Entonces, resulta que la llamada sobre el incendio era falsa. Señor, eh, investigador. Puede llamarme Estepán Petrovich. Pensamos que eran nuestros vecinos, pero ellos dicen que no llamaron. Y usted se fue con su esposa a la casa de campo, y mientras los ladrones le robaban el apartamento. Exacto, de la manera más descarada. Mi esposa se puso histérica. Hay una cosa que no comprendo. La lista de objetos robados es muy rara. Una cámara de fotos vieja, un joyero con bisutería, varias joyas de metales preciosos. Sí, y una pitillera chapada en oro. Me es lo mismo. Todo esto no suma ni 20 mil rublos. No se trata de ladrones profesionales. Sin embargo, todo parece que eran profesionales experimentados. ¿Cómo? Eso es lo que dice el perito. La cerradura fue abierta con gran profesionalidad. No dejaron ni una huella dactilar. Y no dejaron testigos incluso a plena luz del día. ¿Puede ser que desapareciera algo más? No, nada. Estepán Petrovich, yo... No soy coleccionista. Soy etnógrafo territorial. ¿Puede ser que nubes no stabiles? Nooney, la crema esencial. No Ellis. No học looks the medium. Since we can see us the 컵 is there. No lay place on top 100 feet. No measuring we didn't paint our face today. No doubt答 parameter. It was not as good as ha небольш one as we thought reached CRIVOLER. No, no, no. Levantate, levántate. Mientras los jóvenes duermen, Elena se duchará. Así es. Oh, vaya. Despiértate ya, bella durmiente. Es hora de trabajar. Hay que vender esas flores. Mi madre ya se despertó. Y aún no limpiamos la cocina. Montará un escándalo. Daria, ¿viste mi secador de pelo? Ah, buenos días, Elena. Ahora se lo llevo. Perdón, lo tomaré yo misma. No puedo esperar a que se despierten. Buenos días, mamá. Estamos en la cama y entra. Déjalo ya. Estará estresada por el trabajo. Sus estudiantes son así. En realidad ella es buena. Pero a mí me odia. No, no es que te odie. Es que estás celosa. Y, además, dependemos de ella. Si no, no podríamos pagar la hipoteca. Sí, por eso te digo. Trátala con cariño. Y a mí también. Me tengo que ir. Buen provecho. Disculpe, Dimitri. Buen provecho. ¿Ha visto por casualidad a mi vecina hoy? ¿A Galina y Babnova? Sí. No. Tampoco vino a la clase de gimnasia. Siempre viene y hoy no. Tal vez le pasó algo. Sí. Voy a buscarla. Galina, yo solo... ¿Qué pasó? Dios mío, algo no está bien con su corazón. Voy a llamar al médico. No. Primero las pastillas. ¿Dónde están? Llévese esto de aquí, por favor. No queríamos despertarla ayer, por eso no limpiamos. Ahora voy a lavarlo todo. También podría preparar el desayuno. Elena, está muy bonita hoy. Espero que no te hayas olvidado de las flores. ¿Para su rector? Claro que no. Ayer hizo un arreglo floral exclusivo para hombres. Es el regalo perfecto para un laureado científico. ¿Y dónde está lo exclusivo? En el balcón. Las flores necesitan un ambiente fresco. ¿Se lo traigo? Yo misma lo haré. No está tan mal. Menos mal que no tiene una crisis hipertensiva. Parece que hubo un pequeño trastorno vascular. Doctor, Galina se asustó al ver esta lata de leche condensada. ¿Cómo? No fue la lata, sino que esté aquí. Usted sabe que no cierro la puerta. Alguien entró y puso esa lata en la mesita. Ahora pregunto. ¿Quién y por qué? Mis bellas damas. Veamos las cosas tal y como son. ¿A quién se le podría ocurrir dejar latas en su habitación? Después de todo, no es una caja de chocolates. Tal vez se olvidó o se confundió algo. Es por la edad. Joven médico. Tengo cambios en la presión, es verdad. Pero estoy bien de la cabeza. Tampoco me falla la memoria. Esa lata no estaba aquí ayer. Y mire lo que dice en ella. Mire esto. Dice, acuérdate. ¿Qué podría significar? Está bien. Les prometo averiguar cómo esa lata terminó aquí. Y usted, prométame guardar calma. Guardar cama hoy. ¿Quiere que llame a su hija? Gracias. Puedo hacerlo yo. No hay necesidad de molestarla ahora. Tiene que evitar el estrés. Y guardar cama. Violeta Palovnal. Sí. ¿Quiere hacer compañía Galibna y Vavnova hoy? Claro, con mucho gusto. Muy bien. ¿Qué es esto? Elena. ¿Crees en serio que podría regalarle esto a mi jefe? Elena, la verdad no sé. Estaban frescas. Tal vez hayan sufrido la helada. ¿En serio? Yo creo que lo hiciste para fastidiarme. Puede ser. Ah, entonces sí. Ya. Oigan, oigan. ¿Qué está pasando acá? Cálmense ya. Déjenlo para después. Preparé el desayuno. ¿Quieren café? Ustedes coman. Yo me voy. No tengo tiempo. Tengo que comprar flores. ¿Pero por qué le hablas así? Ya te dije que está enamorada de su jefe. Dice que es un científico eminente. Yo creo que están enamorados. ¿Y tú quieres que le regale esa escoba? Te juro que estaban frescas. Timur las trajo ayer. No sé qué pasó. Es más, huelen feo. Está bien. Venga, comamos. Hoy es un día muy importante para el gimnasio. Sí, lo recuerdo. Una competencia. No solo una competencia, sino una copa. Por cierto, tu esposito es el encargado de la organización. Eres mi héroe. Dame un beso. Ahora yo. Gracias, cielo. No me gusta incomodarla. No diga eso. Para mí es un placer ayudarla. Hoy vi a nuestro médico hablando con el cocinero en el comedor. Le pregunto por la leche condensada. ¿Y qué le dijo el cocinero? No sé. Estoy preocupada por usted. Bueno, creo que mi reacción le parece un poco exagerada. ¿A qué se refiere? A esa lata. Pero no es así. Esas latas me provocan terribles recuerdos. Y en la vejez los recuerdos nos atormentan más. La mejor forma de eliminar los sentimientos negativos es soltar todo lo malo. Tal vez tenga razón. Hace poco comencé a escribir memorias para liberarme del pasado. Pero luego lo dejé. Se me cansan los ojos. Bueno, ¿podría contármelo a mí? ¿Cree que ayudará? No es largo y triste. Pero no tenemos ninguna prisa. De acuerdo. Esto empezó... En 1942. Me parece que es acá. Buenas tardes. ¿Cuántas veces te dije que cierres la puerta? ¿Qué quiere? ¿Simeón Palehin? Sí. ¿Durmieron a Kalo Rosanoff? Sí. Lamentablemente. ¿Lamentablemente? ¿Por qué es así? Otros evacuados están bien y las nuestras están extenuadas. Aparte de eso, son arrogantes. Dicen, somos de Leningrado. Ellos no pueden trabajar ni tienen nada de dinero. Vengo del frente. Quiero ver a mi familia. Vine solo un momento. Recibí tu carta. Recibí tu carta. Y quise verles aunque fuera una hora. ¿Cómo están? Estamos mejor. Pero todavía no me recupero por completo. Por eso nadie me da trabajo. Galochka está muy débil, casi no habla. Y antes hablaba sin parar, ¿te acuerdas? No pasa nada, mi amor. Todo saldrá bien. Esto es todo lo que tengo. Mi ración de combate. No me dio tiempo a ahorrar. Pero no importa, miren esto. Nuestro escuadrón de vuelo fue premiado por combates exitosos. Así. Los muchachos me lo dieron todo a mí. Dijeron, Kirill, llévales todo esto a tu familia. Vieron que estaba preocupado. ¿Una caja entera? ¿Y te permitieron salir? Bueno, no exactamente. Antes de todo, quise enviárselo. Estuve buscando una oportunidad confiable. No la encontré. No sabía qué hacer. Pensé que ya no estaban entre los vivos. De repente me mandaron a la retaguardia, a una fábrica de aviones, a buscar recambios de piezas. Cuando lo vi no me lo podía creer. Está muy cerca de Korshev. ¿En serio? Entonces... decidí corregir un poco la orden. Mi letra... se parece a la del escribano nuestro. Y vine acá mientras cargan las piezas. ¿Y si alguien lo nota? Si traigo las piezas a tiempo, no lo harán. Los escribanos tienen muchas cosas que hacer. Cuéntenme cómo están. ¿Les tratan bien? Bueno... Es difícil encontrar alojamiento. Pero cuando mejore, nos mudamos. Entiendo. Les tratan mal. Acá hay humedades. Hay que calentar la habitación. No tenemos leña. ¿Cómo? Acabo de ver que estaban... ¿Y quién dijo que deberíamos darle leña a los inquilinos? ¿Eh? Necesito hablar con ustedes. ¿No les da vergüenza? Todo el país no escatima esfuerzos por ayudar en el frente. ¿Y ustedes no pueden darle leña a dos débiles? Les damos todo lo que corresponda. Además, sus familiares no están en el frente. Son comensales. Nuestra hija también está pasando hambre. ¿Quién nos va a ayudar a nosotros? Si tuviera más tiempo, les hablaría de forma diferente. Tomen. Ahí tienen. Es suficiente por ahora. Por la leña y por las molestias. Y esto... Es para su hija. Así está mucho mejor. Tan pronto como se mejoren, les podrán ayudar. Lucy es una excelente ingeniera. Encontrará trabajo. Les pido que les traten bien. ¿Entendido? Vamos a cuidar de ellas como si fuera nuestra familia. ¡No se preocupe! Lina, por fin estás aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. El jefe preguntó por ti. ¿Dónde estabas? Bueno, es una larga historia. Imagínate, mi nuera es florista y tuve que comprar las flores yo misma. ¿Cómo me veo? Bellis. Date prisa. Tiene una entrevista en 10 minutos. Así que ponte manos a la obra. Vamos, bebé. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Dile que después del banquete oficial sería bueno celebrar el premio rector del año en un ambiente informal. ¡Buba! ¿Qué? Buena suerte. Buenos días, Arcadilich. ¿Puedo entrar? Felicidades por ganar el premio. Espero que vengan muchos más y que siga cosechando triunfos en su profesión. En serio. Ah, muchas gracias. Elena Nicolayevna, pase por favor. Necesito hablar con usted. Por supuesto. Dígame. Esta mañana hubo un acto de vandalismo en nuestra universidad. Alguien estropeó su foto en el hall. Por suerte, la limpiadora lo vio y quitó el retrato de la pared. Mire. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Yo? Y fíjese lo que pone. La asignatura del año. Tal vez pudo haber sido alguno de los estudiantes. Que no les guste mi asignatura. ¿Usted cree? Pues yo pienso que esto tiene que ver con mi premio. ¿Rector del año? Sí. Y fíjese en estas tiras de papel con corazones. Pero solo son tiras decorativas. Esto no significa nada. Lena. ¿Por qué pone cara de no entender nada? Es obvio que el malhechor está sugiriendo que usted es el objeto de mi afecto. Que usted y yo tenemos una relación sentimental. ¿Cómo surgió este rumor? Es que yo nunca... ¿Cómo pude haber hecho...? Este incidente afecta a la reputación de la universidad. Lo que nos faltaba ahora. Por eso espero su comprensión. Usted ha sido nominada para el puesto de la jefa de departamento, ¿es cierto? Pero ahora no puedo aprobar su nombramiento para evitar malentendidos. Sí, lo entiendo. Sí, deberíamos mantener la distancia. De acuerdo. Llévese la foto, por favor. Y averigüe quién podría estar enojado con usted. Está bien. Lo que más me duele es que me hablo tan frío, tan indiferente. Me siento mal, Luba. No merezco un trato así. Olvídalo. Al día hablo con él. Hablé con... la señora de la limpieza. Dice que vio a un muchacho. Llevaba una chaqueta negra con capucha, pero ella no vio su cara. ¿De quién podría ser? No lo sé. Tal vez Baglayev. Baglayev. ¿El de la facultad de gestión, el hijo de altos funcionarios? Recuerdo que lo desaprobé. Tres veces. No saben nada. Sí. Los profesores se quejan de él. Seguro fue él. Dios mío, mi vida es un desastre. Problemas familiares. Mi trabajo, un infierno. Encima mamá no contesta. Creo que se enojó porque no fui a verla el fin de semana. Ah, por fin. Buenos días, Timur. Buenos días. Mira eso. Vamos. Mira. ¿Ah? Dime. ¿Qué es esto? Mira. Todas las flores se han marchitado. Todas. ¿Me entiendes? ¿Ah? Ahora entiendo por qué se han marchitado tan rápido mi ramo. ¿Qué? Todas las flores del lote están dañadas. Hay que hacer una reclamación. Vaya. Así que hay que hacer una reclamación. Ya he hablado con los proveedores. ¿Y qué dijeron? Dijeron que el certificado fitosanitario era válido. En otras florerías, las flores no se han marchitado. ¿No te parece raro? Son del mismo lote. ¿Ah? Es por tu negligencia. Ah, pero yo no tengo nada que ver. Añadiste conservantes ayer. ¿Eh? Sí, pero seguí las instrucciones. Sí, ¿en serio? ¿Pegada al celular? ¿Con una probeta en las manos? A lo mejor añadiste una sustancia. Yo no lo entiendo. Te voy a poner una multa y lo entenderás. ¡A trabajar! ¿Esta pastilla debe tomarla ahora? Ya. ¿Y éstas durante la comida? Entendido. Que descanse. Gracias, corazón. Qué servicial. Por cierto, yo estoy aquí por mi propia voluntad. ¿En serio? Sí, sí. No tengo problemas financieros. Además, no soy muy vieja. Podría tranquilamente vivir sola en mi casa, pero prefiero estar aquí. Me encanta estar en compañía. Tiene hijos, ¿no? Tengo un solo hijo de 27 años, pero no es porque nos llevemos mal. Tenemos una relación perfecta. Pero yo no. Mi hijo es mi orgullo. Estudió en la universidad, en el extranjero. Ahora tiene su negocio. Los niños tardíos son más inteligentes. Yo también tuve a mi hija Elena bastante tarde. Ella es científica, ¿no? Es doctora. Por eso le digo. Y una muy buena. Pero ya no es una niña. Tiene un hijo adulto. Empezó a contarme sobre su infancia. Me gustaría escuchar la continuación de la historia. Si no le duele recordar el pasado. Bueno, como ya he comenzado... Aunque diría que... No es fácil. Coman y recuperen fuerzas. Gracias. La leche condensada está muy buena. Nosotros ya hemos comido la nuestra. Tomen. Aquí queda algo. Aunque sea poco. No necesitamos limosnas. Queríamos decirle una cosa. Por favor, haga el favor de compensar las molestias que nos causan. Danos una caja de leche condensada. Y estaremos a mano. ¿Cómo? Váyanse de aquí. O voy a presentar una queja ante el comité del partido. Y escribiré una carta a mi esposo. Maldita desagradecida. ¿Me está echando de mi propia casa? No te ensucies las manos. Nosotros también podríamos presentar una queja. ¿Entonces su esposo vino a Korshev por orden de sus superiores? Sí. Lo enviaron en comisión. Sí. Pero a otra ciudad. ¿Qué le pasó? Lo arrestaron. De momento, por falsificar una orden de comisión. ¿Le dijo algo sobre la fábrica de pan local? ¿Qué fábrica de pan? Pasó por aquí solo para traernos la comida. Ella lo está encubriendo, jefe. Él se comportó de manera rara. Mi esposo lo podría confirmar. Sí. Firme aquí. Pronto los citaré para el interrogatorio. A todos. Eres una estúpida. Si le cuentas sobre la leche, no volverás a ver a tu esposo ni a la leche. ¿Son ustedes? ¿Ustedes denunciaron a Kirill? Hay que saber negociar. Si no compartes la leche, mencionaremos la fábrica de pan durante el interrogatorio. Allí hubo un incendio en la sala de calderas, ¿no? Pero esto es... Es inhumano. ¡Mamá, no llores! Tienen que pagar. Estepán Petrovich, mire a quién le he traído. A Potapava. Intentó vender la pitillera de Gorkin. Una pitillera de oro. Chapada en oro. Potapava, ¿cambiaste de especialidad? ¿Ahora te dedicas a esto? ¿De dónde la sacaste? Les digo que dejé de hacer esas cosas. ¡Se lo juro! Hace un año trabajo en una peluquería. Pregúntele a cualquiera. ¿Y de dónde conseguiste la pitillera? Mi perro la encontró en una zona abandonada cuando estábamos paseando. No te creo del todo. Averígualo si quieres. ¿Por qué no están calentando? Los invitados ya llegaron. Pronto, se irán. ¿Acaso estás de broma? El jefe canceló la competición. La sala no está disponible. ¿Y él dónde está? Está ahí, despidiéndose de los huéspedes. Tú cerraste la sala grande ayer, ¿no? Sí, ¿qué problema hay? Alguien entró por la noche y ensució los tatami con algo pegajoso. ¿Cómo? ¿Con qué cosa? Con leche condensada. Espera, puede... No, no podemos pelear hoy. Está todo empapado de la leche condensada. Tardaremos tres días como mínimo en lavar y en secar la sala. ¿Quién lo hizo? ¿Fueron los rivales? Ni idea. Solo sé que no habrá copa hoy. Y eso es culpa tuya. ¿Por qué? Porque eres encargado de la organización. Les recuerdo que tienen que elegir el tema de la tesis. Baglayev, espera un momento. ¿Qué quería? ¿Fue usted quien estropeó mi foto en el hall? ¿Y por qué cree que lo hice yo? Mucha gente podría haberlo hecho. Responda a mi pregunta. Tal vez fui yo. O puede ser que no. ¿Y si sucede algo más? Tenga en cuenta, Baglayev. Que pase lo que pase. Si no tiene conocimientos, no aprobará el examen. Dígaselo a su padre, por favor. Mamá, gracias a Dios. ¿Por qué me enviaste un mensaje para que no te llamara? ¿Estás molesta? Dios mío. ¿Y ahora? ¿Estás segura? De acuerdo. Chao. Cielos, es una locura. Buenas tardes. Buenas tardes. Vine a recoger lo de siempre. ¿Dónde está el pedido? Ah, ¿el ramo? Peonías con rosas ecuatorianas, ¿no? Sí. Tenemos un pequeño problema. No entiendo. Perdón, esto es culpa mía. Debería haberle avisado. Tenemos pequeños problemas técnicos. Hoy no habrá flores. Pero le voy a dar una dirección de otra florería. También es muy buena y prestigiosa. Tienen lindos arreglos florales. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Dasha, ¿por qué le diste la dirección de otra florería? ¿Y qué podía hacer? No lo sé. Si perdimos a un cliente tan importante, será tu culpa. ¿Te lo puedes imaginar? Todas las flores están dañadas. Amor. No sé qué pasó. ¿Dónde está mi ramo? No te preocupes, mi amor. ¿Dónde está? Ahora iremos a otra floristería. De acuerdo. Reina mía, cierra la puerta y nos vamos. Esto sí que es vida. ¡Hop! ¡Hop! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, sí! Deja que te ayude. Llamé al timbre, pero nadie me abrió. Mamá, perdónanos. Queríamos quitarnos el estrés. Tuvimos un día muy pesado. Nos olvidamos de comprar el ajo. Pues claro. Ni siquiera pueden comprar el ajo. Ni eso. No te preocupes. Ahora iré a comprarlo. ¿Sabes? Tenemos otro problema más grande. Dasha y yo estamos cortos de dinero, ¿sabes? Mi jefe me quitó la bonificación y todas las flores de Dasha se marchitaron. Se lo descontarán. Y el 28, tenemos que pagar la hipoteca. Ahora no tengo dinero. ¿Cómo puede ser eso? Estás a punto de ser la jefa. ¿Creen que soy una burra de carga o una chica de recados? A mí nunca nadie me ayudó, jamás. Usted nunca se deja yo. ¿Quién, yo? ¿Quién, yo? Tranquilízate. Pues claro que sí, estoy segura. ¿Hay algo que puedas hacer por tu cuenta? No soy una inútil. ¡Me he dicho que basta! Muy bien. Si quieres, ¿puedes golpearme a mí? Gracias, hijito. ¿Por qué la hablas así? Soy la culpable otra vez. Demonios. Ven aquí, Dasha. ¿Sigues despierta? Vine a hacer las paces. Perdónanos, somos unos despistados. Ya. He perdido los nervios. Tuve un día horrible. Nosotros también. Las flores de Dasha se marchitaron, ya te lo dije. Y yo, imagínate. Unos malhechores arruinaron la competencia. ¿Cuáles malhechores? No lo sé. Serán algunos mocosos. Ensuciaron el tatami con leche condensada. ¿Puedes creerlo? Les arrancaría los brazos. Es una coincidencia. Alguien puso una lata de leche condensada en el cuarto de la abuela. ¿Qué es esto? ¿Una dulce venganza? Qué raro. ¿Y a ti? ¿Te hicieron algo? A mí no. Mira esto. ¿Leche condensada? Ya. Mañana tengo un día libre. Voy a ver a tu abuela. Imagínate. Qué historia tan rara. Todo con la leche condensada. Primero pensé que fue Antonoff el que lo había hecho. Eh, ya sabes. A mí me convocaron y a él no. ¿Y qué? No sé. Pudo haberlo hecho por despecho. El director dice que las cámaras del gimnasio captaron a un tipo con chaqueta negra. Antonoff también tiene una así. Mi madre no tiene nada que ver. Y si fueron sus estudiantes, ¿qué tiene que ver conmigo? A mi abuela también le dejaron una lata. Todo esto es muy raro. ¿Qué opinas? Amor, di algo, por favor. Escucha, tal vez sea un nuevo meme y todos se volvieron locos. ¿Crees que en la época de redes sociales podría darse semejante coincidencia? Sabes, a mí me importa más nuestro nuevo apartamento. ¿Cuándo nos mudaremos? Mi amor, aguanta un poco. Tan pronto como esté, nos mudamos. A mí no me importa dormir en los tatami. Vamos, tatami. Su madre tiene un carácter muy fuerte. La admiro mucho. Tuvo un momento de debilidad, pero se superó. ¿Entonces está a salvo? Galina y Vavnoma tienen el ataque bajo control. Casi se ha recuperado. Es muy fuerte. ¿Qué es esta extraña historia con la lata? Uno de nuestros residentes, Iván Sayashnikov, es un hombre muy bueno, pero algo excéntrico. Tiene estrictamente prohibido comer dulces, pero a veces no puede contenerse. ¿Y qué? Se le ocurrió llevar al comedor una lata de leche condensada en la que está escrito, acuérdate, para no olvidarse de que no puede comer golosinas. Pero, ¿cómo esa lata terminó en su cuarto? Sayashnikov fue a ver a su familia antes de ayer y dejó la lata en el comedor. La camarera decidió ponerla en su cuarto, pero a lo mejor se equivocó. Ah, ahora creo que voy entendiendo. Es que la leche condensada le trae malos recuerdos de su infancia. A mi mamá, debes saberlo. Ya veo. Galochka, llama por favor a la anfitriona. ¿Qué pasó? No tengo pastillas. Sina, llama por favor al médico. Necesito ir al hospital. Siéntate. Quiero hacerte una propuesta ventajosa. Mira, aquí están las direcciones. Si me pasa algo, avisa a mis familiares. Para que se lleven a Galochka. Y por ahora, cuídala por favor. Ella es una niña inocente, no tiene la culpa de nada. Tal vez algo más. Llávese la leche condensada. Está debajo de la cama. Pueden llevarse todo lo que hay. Eso es otra cosa. Solo te pediría que le des un poco a Galochka. Sioma, llama a la ambulancia. ¿Me oyes? Sioma, rápido. No te preocupes, mi niña. Cielo. Todo va a estar bien. Tranquila. ¿Qué es eso? Es una carta. Liu Xia murió. Que vengan y se lleven a la niña. Espera. ¿Qué? Hay que pensarlo. Dicen que su padre fue fusilado. ¿Entonces lo de la fábrica fue su culpa? Eso ya no importa. Hay que pensarlo bien. Para que no nos culpen a nosotros. Hay que hablar con el oficial de la KGB para que la lleve al orfanato. Pero los orfanatos están colmados. ¿Y si dicen que se queda a vivir con nosotros? Mañana llega el tren de refugiados. Podríamos escoger a alguien más adinerado. Para que el comité no nos eche a más miserables. Es verdad. Entonces le digo a Raiza que se lleve a Galia al otro lado de la ciudad y la deje allí. Ella es flaca. Y callada, así que será fácil. Que los policías decidan qué hacer con ella. ¿Y qué les diremos a los vecinos? Que ella se escapó. Haz que nadie la pueda reconocer. Sí. Ve a la estación a mirar a los nuevos refugiados. Raiza, ¿dónde estás? Ven acá rápido. Mamá, yo no quiero ir tan lejos. Será difícil para mí. Ella apenas puede caminar. Cállate. Dámelo. Abre la boca. ¡Abre la boca! ¡Come! Para que camine más rápido. ¡Vamos! No nos volveremos a ver. Raika, salgan a través del patio trasero. Mamá. Saca eso de tu mente. A mí tampoco me gusta haberme asustado. Cuando lo vi, sentí mi corazón derrumbándose. Volvieron recuerdos horribles. Todo lo que tuve que soportar. Mamá. No están entre los vivos. Esa historia se terminó ya hace 27 años. Entiéndelo. Sin embargo, es extraño que en el mismo día, yo, tú y Vania. Escucha. Creo que lo hicieron mis estudiantes. ¿A quién más se le ocurriría ensuciar las fotos con leche condensada? Por cierto, hace poco los regañé por un gusto excesivo por la dulce vida. No hay duda. Fueron hechos. No tiene sentido lavar los cristales si todo fue culpa de los conservantes. Tal vez los químicos afectaron a los cristales. No entiendo. ¿Qué pasó? Mira lo que encontré. Las flores olían a esto. ¿Lo hiciste tú? Claro que no. Tengo recipientes especiales. No uso latas. Miren, aquí está. Es el maletín de Gorkin. No tengo ni idea de quién es. Mi peludo me lo trajo en los dientes. La tabaquera estaba en el bolsillo y la tomé. No soy una santa. Estepán Petrovich, venga acá. Parece que todas las cosas de Gorkin están aquí. Vaya, ya veo. Ni siquiera se esforzaron por esconderlas. Las tiraron y ya. La pregunta es, ¿por qué? Sí, sí, gracias. Imagínate, encontramos una lata con una sustancia tóxica. Esto es el colmo. Sí, un proyectil no puede golpear el mismo sitio tantas veces. Me pregunto, ¿quién nos odia tanto y por qué? Por cierto, he hablado con Antonov. ¿Y qué? Él no lo hizo. Le convocaron a la selección también. Y mis enemigos no tienen por qué hacer daño a mi suegra. Deberán ser los estudiantes de mi madre. Si descubro quién lo hizo, le partiré la cara. Hola, ¿mamá? Ajá. ¿Cómo está la abuela? De acuerdo. Os esperamos. Vendrá pronto. Oye, escucha. ¿Qué te parece si hacemos las tareas del hogar? Hay que reconciliarse con mi madre. Está bien. Está bien. Conejita mía. Bueno, ya me voy. Pero tú, mamá, deja de pensar esas cosas. Ve a pasear, disfruta el aire fresco. Sí, mi general. Violeta, de verdad, muchas gracias. ¿Podría, por favor, cuidar a mi mamá? Ya lo estoy haciendo. No se preocupe. Ya vete. Es de noche. Ok. Adiós. 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 A ver. Oh, ¿qué tal si cocinamos el pescado? Tarda mucho en descongelarse. ¿Y si hacemos panqueques, tenemos leche? Déjame que lo vea. Aquí está. Bien. ¿Sí? ¿Qué tal la leche condensada? ¿Es suficiente o quiere más? ¿Eres tú, imbécil? ¿Qué es lo que quieres? Quiero justicia. Contesta. ¿Qué quieres? Podrías darme algo de dinero como compensación. ¿A qué te refieres? A la seguridad de una de tus familiares. ¿Me amenazas? Dios me libre. Calle de la Chishcaya 3, apartamento 21. Ven a hablar. No te voy a hacer daño. Te lo prometo. Yo no te lo prometo. Apartamento 21. Ahora voy. ¿A dónde vas? Es ese imbécil. Ha llamado. Voy a ponerle en su sitio. Ahora se enterará. Vani, espera. No te preocupes. Lo golpearé duro, pero con cuidado. Ahora vengo. Tiene tantos problemas en su trabajo. Pero se ve muy bien. Quería decirle una cosa. Nuestra camarera dijo que se había equivocado. Sayashnikov dejó en el comedor un tarro de mermelada y no de leche condensada. Entonces, ¿quién puso esa lata? Ni idea. Vasilievna dice que ha visto a un muchacho desconocido con chaqueta negra. ¿Y qué? Creo que está inventando las cosas. Ya estoy aquí, imbécil. ¿Quieres que hablemos claro? ¿Qué haces? ¿Estás durmiendo? Esto no... No tiene cobertura. Quizás te dijo el nombre de la calle. Solo que el número de apartamento era 21. Dijo que volvería rápido. Muy propio de ustedes. Su hijo le ayuda a solucionar problemas con sus estudiantes. Hay que encontrar la dirección de Baglev. Son las 3 de la mañana. Svanya, ¿dónde demonios estás? Fue arrestado... por asesinato. Parece que aquí hubo pelea. Luego intentaron ocultar evidencias. Pero no son expertos en eso. Sí, luego llamaron a la policía, lo que también es raro. Roman Víctorovich, mire, esto estaba escondido debajo de los discos. Esto me parece más interesante. Esto me parece más interesante. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Prácticamente nos estaban aterrorizando Ya, su hijo y su nuera me lo han dicho A pesar de que su hijo llamó a la policía y lo niega todo ¿Eso es? Esta es una reacción normal para las personas sin antecedentes penales Ya casi no tenemos dudas de su culpabilidad Eso es obvio Su hijo tuvo un conflicto con la víctima Acordaron una cita, él le amenazó Estuvo en el lugar justo cuando esa persona fue asesinada Tanto la víctima como su hijo tienen moratones en el cuerpo Sí, pero Vania hace deporte, siempre tiene moratones Y hace poco discutimos y casi rompe una silla Ah, ya, para colmo, tiene carácter explosivo Por favor, mire lo que dice el informe pericial El cuello de la víctima fue roto por un golpe de judo Pero quería hablar con usted de otra cosa ¿De qué? Su hijo dice que la persona que le llamó le pidió dinero Como una compensación por sus actos Su hijo piensa que fue uno de sus estudiantes Lo que pasa es que no apruebo a nadie Sí, pero la víctima no era estudiante Sino un jugador profesional Es conocido en ciertos círculos con el sobrenombre de Phil Últimamente no tenía suerte Y andaba buscando dinero donde fuera ¿Pero por qué nos eligió a nosotros? No entiendo No somos millonarios Eso es lo que quiero preguntarle a usted ¿Cómo? ¿Cree que lo sé? Me refiero a su familia ¿Se ha fijado que no le he dicho el apellido del asesinado? Su apellido es Polechkin Philip Polechkin Hemos encontrado en su apartamento unos documentos muy curiosos Son antiguos Pero muy valiosos Mírelos En estas fotos aparecen Sinaida y Semyon Polechkin Son fotos de los casos penales de los años 60 También hay dos órdenes de detención Firmadas por la investigadora Galina Oselleva Ella es su madre, ¿verdad? Sí No entiendo nada Ya Me gustaría hablar con Galina y Vavnova Mi mamá está en la residencia de ancianos Es... Una persona mayor No importa Me gustaría hablar con ella Le aseguro que investigué el caso de los Polechkin de manera imparcial Los delincuentes se llevaron su merecido No lo dudo He llamado al tribunal de Korchev Los expedientes de casos penales de los años 60 fueron desechados hace mucho Pero descubrí otro hecho extraño ¿A qué se refiere? Vladimir Polechkin la tomó como rehén y casi la mata en el año 95 Es el nieto de los convictos Polechkin Es verdad Fue eliminado durante la operación de liberación ¿Es cierto que durante las negociaciones el terrorista lo acusó de ocasionar mucho daño a su familia? Podría leer un informe médico Vladimir tenía psicosis aguda Él se fue a la quiebra Perdió su negocio Buscaba a quien culpar Sí, pero después de eso usted renunció a la policía Joven, tenía casi 60 años Y fui herida también Después del hospital mi hija Elena me llevó a su casa en Moscú Cierto que ahora vivo en una residencia Pero fue mi decisión No quiero complicarle la vida a mi hija Sí, es un lugar muy agradable Seguro Que le parece raro que una ex investigadora se lo pueda permitir Sí, no es barato Afortunadamente tengo un buen descuento El dueño de la residencia es mi paisano En cierta ocasión salvé su reputación E incluso su vida Sí, no dudo que También lo hizo de manera imparcial Por supuesto ¿Qué tal? ¿Habló con ella? Su mamá ha conservado una mente lúcida Sí, el médico me dijo lo mismo Créame, está en el lugar equivocado Mi mamá era la mejor investigadora de la provincia Ocupó este puesto durante casi 40 años Elena Nicolaevna, déjeme darle un consejo No pierda su tiempo No tengo ganas de profundizar en los casos de penales antiguos Y menos todavía en los expedientes que no se han conservado No hay necesidad de que me cuente sus secretos familiares ¿Qué secretos familiares? De todas formas Su hijo tendrá que responder ante la ley De una pelea que causó la muerte de una persona Cuídese Mamá ¿Te sientes mal? No debí haber dejado que te interrogara Hiciste lo correcto Lo ves, te equivocaste Esta historia no acabó Los Polekin otra vez quieren arruinar nuestra vida No ¿Has visto los documentos? Supongo que este hombre quería amenazar a Baña con desenmascarar a su abuela Y nuestro niño se metió en problemas Mamá ¿De qué desenmascaramiento estás hablando? Tú no tienes la culpa de nada Si se desea se pueden distorsionar los hechos ¿Pero quién es este nuevo Polekin? No lo sé Tengo que encontrar a Junia ¿A quién? Vasily Junia Kim Un operativo con el que trabajé No sé su número Pero tengo su dirección En alguna parte Pero dijiste que no hablan hace muchos años Sí Sí, pero Junia siempre estaba Pendiente de los Polekin Incluso se comunicó con Vladimir Aquí está Voy a Korcheva ahora mismo No, no lo permitiré A tu edad Además, esto no tiene sentido ¿Por qué? Porque esto no solucionará lo de Baña Sea quien sea este Phil Polekin Él no mató Sino que lo mataron Será mejor que yo hable con su abogado ¿Quieres cenar? No, voy a tomar un té Hice panqueques ¿Qué le dijo el investigador? Nada nuevo Él piensa que la abuela está ocultando algo ¿Y es cierto? En realidad nuestra abuela Siempre ha sido una persona muy honesta Cálmate No te pongas así Me dijeron que la prisión preventiva Puede ser de un año o aún más Tengo miedo por Baña Tenemos que hacer algo Ya hablé con un abogado No está todo perdido Dice que esto podría hacerse pasar por un asesinato pasional Habla en serio ¿Por qué? ¿Y usted cree Que su hijo Sería capaz de matar a alguien? Pero entonces ¿Qué? Eso es lo que hay que averiguar En vez de hablar con los abogados Dios mío Perdóname Por favor Yo Tienes razón Esto no puede ser Baña no pudo haberlo hecho La abuela tiene razón Tenemos que aclararlo todo No entiendo ¿Quién es este chantajista por quien? ¿No puede dormir? Creo que está así por ese señor que vino hoy Él es el investigador Mi nieto se metió en problemas ¿Y qué fue lo que pasó? No dejo de pensar en todo Esto ¿Fue una incidencia o sucedió por mi error fatal? No entiendo Empecé a contarle mi vida Me gustaría continuar Si me lo permite Tal vez me ayude a entender Justo estaba Por pedirle que lo hiciera Me estaba contando Cómo la llevaron al orfanato Sí Allí crecí Sí Allí conocí a gente muy buena Y pronto volví a hablar Me pusieron otro apellido Oseba Pero no me olvidé de mis padres Ni perdoné a los Polequín Por eso después del orfanato Entré a la policía ¿En serio? A principio de los 60 Ascendí a investigadora del ministerio público ¿Entonces eres el famoso Chuña? Soy el asistente de la policía Vasily Chunagin Pero todos me llaman Chuña He oído mucho de ti Dicen que eres muy dotado Escúchame Chuña Quiero invitarte a participar En una importante actividad operativa Por supuesto El año pasado El Comité Anticorrupción Encontró una cadena De talleres de producción Ilegales Todos los asociados Fueron detenidos Pero un gerente de la tienda Logró escapar Lo protegen personas importantes Es un infame Creo que no lo podemos dejar escapar Es una persona muy mala ¿Te ves como actor? ¿Yo? Por supuesto Solo dígame ¿Qué tengo que hacer? Ve a la oficina de operativos Allí te explicarán todo Escúchame Chuña Quiero pedirte un favor personal Escucha Si logran detenerlo Pon esta lata En un lugar visible Para que él la vea Vaya interesante ¿Para qué es esto? Te lo digo Después del juicio Lárgate de aquí Deja de mendigar O mi esposo te partirá la cara ¡Vete! Ya te he dicho ¡Sina! ¿Qué pasa? Un tipo quiere hablar contigo No sé quién es ese por diosero Déjale pasar ¿Me escuchaste? Pasa ¿Qué quieres? Soy del orfanato Del número 5 Quiero decirle algo importante Me has hecho reír ¿Y qué me tiene que decir un huérfano? Teníamos un taller Lo desmanteló la policía Sí, he escuchado algo de eso Cosieron ropa interior para la venta En talleres de capacitación ¿Verdad? Así es Su director es un pícaro Me alegro de que lo metieran en la cárcel ¿Y qué quieres de mí? Ayer estábamos haciendo reparaciones En el salón de actos Y los chicos Encontraron Un montón de tela Resultó ser elástico Para lencería La policía no lo vio Habrá unos mil metros O quizá más ¿Quiere comprarlo? ¿Y por qué yo? Usted es el gerente Me dijeron que contactara con usted Dile a su gente ¿Qué? Espera Piénsalo Son bienes escasos Un metro cuesta 19 céntimos ¿A cuánto está? Los muchachos piden unos 10 céntimos Por cada metro de tela ¿Están locos? Un céntimo por un metro como mucho Y solo por lástima a los huérfanos Piénsalo bien muchacho Nadie te pagará más Incluso pueden hacer una denuncia ¿Podría al menos darnos 5? Dos céntimos Y punto Está bien Diablos Primero vinieron con una inspección Ahora quieren hacer inventario Alguien me quiere hundir ¿Por qué cree eso? Usted trabaja en el comercio del gobierno Sabe que hay inspecciones sin previo aviso, ¿no? Aparte del taller clandestino Se encontró un gran lote de bienes escasos Escuche Le diré todos los nombres Este Svetkov del departamento de comercio Me dijo que lo vendiera No me quedaba otra que hacerlo Ellos me amenazaron Galina Ivanovna Lo encontramos debajo de la alfombra Son apuntes contables en negro Dice que le amenazaron Y creo que lo encubrían A juzgar por estos documentos Se benefició mucho del fraude, ¿no? Imagínese Encontramos una bolsa llena de elástico Para la lencería en el sótano Y esto estaba dentro ¿Lo usas como una hucha O son reservas para un día lluvioso? Ese día ha llegado Solicitud de permiso Sin goce de sueldo Ya organicé mis clases Mañana tenemos un banquete Para celebrar mi premio ¿Va a venir? Lo siento, pero no puedo Me alegro de que nos entendamos ¿Ya estás en la cárcel? Dale un beso de mi parte Dile que no se rinda Mi vuelo es en dos horas Ya no iré a casa Dasha, por favor No hagas nada Basta que no vuelva Lo importante ahora Es que apoyes a Baña Y ve con la abuela Que está preocupada Adiós Volveré pronto ¡Baglev! Quiero hablar contigo Quiero pedirte disculpas Realmente no tienes nada que ver con la foto No me diga ¿Iras a clases? Helena, Nicolayevna Me expulsaron Gracias a usted ¿En serio? No se preocupe Mi papá quiere enviarme A estudiar al extranjero ¿Qué universidad me recomendará? Le recomendaría que se enfoque en sus estudios Y la universidad es lo de menos Adiós Chicas, esperen ¿Te tratan bien? Más o menos ¿Qué comes? Comida Baña, por favor Aguanta un poco Pronto se descubrirá Quién es el asesino ¿Entonces tú crees que no lo hice? Claro que no ¿Y mi madre? Tampoco ¿Cómo puedes pensar eso? No sé Siento que me estoy volviendo loco Créeme Todo va a estar bien Tu mamá se fue a Korchev Yo también voy a actuar Tenemos que encontrar una pista ¿Tal vez viste algo extraño allá? Sí, pero no es importante La policía dice que no tiene nada que ver Bien, cuéntame Cuando estaba subiendo al apartamento Vi cajas de pizza vacías en la escalera, tiradas Sí, ¿y? Dentro había pizza intacta Dame la dirección Perdona, ¿y quizás sabe dónde está la parada del autobús 5A? Ese autobús ya no existe desde hace 20 años ¿Dónde necesita ir? A Lovanexkaya Tiene que tomar el transporte La parada está en la esquina Gracias Ya le he dicho que fue asesinado por un deportista Que luego fue detenido ¿Entiende? ¿Cómo sabe que fue él? ¿Y quién más? Salió corriendo Como un loco Hacia el departamento número 21 Como un relámpago Los deportistas son tan groseros Tal vez, tal vez ha visto a alguien más Nadie entró excepto él ¿Y en otros apartamentos? Niña, esto no es un monasterio La gente entra y sale Pero no vi extraños Hola ¿Y alguien pidió pizza? ¿Pizza? Creo que sí Pero en otro apartamento Por favor, ¿podría recordar a cuál? Ah, ya lo recuerdo El apartamento 37 de los Trifonov Comen nada más comida chatarra ¿Podría llamarles, por favor? Chica, usted insiste tanto ¿Aló? Buenas tardes Sí, soy yo La conserje Disculpe, quería preguntarle ¿Usted pidió pizza el día 16? ¿Dónde estaban? Ya Disculpe la molestia Dijo que no habían pedido nada ¿Y cómo se veía el repartidor? No me fijé en eso, pero Creo, creo que llevaba gafas Y la pizza la trajeron de un café cercano ¿Y por qué de allí? Mire, allí está Un café italiano, Trattoria Los repartidores traen pizza en sus manos sin caja Los Trifonov siempre piden pizza y Por eso lo pensé Bien, gracias Igual el deportista fue el asesino Espere, por favor, gracias Buenas tardes Disculpe, ¿Vasilia Ignatevic Jr. vive aquí? Ya no ¿Cómo que no? Lo enterramos la semana pasada Oh, Dios mío ¿Y qué le pasó? Tuvo un infarto Estoy preparando su piso para alquilar ¿Usted viene por el anuncio? ¿Quiere ver los muebles? No, no Soy de Moscú ¿Usted es su hija? Soy su nuera ¿Por qué? Mi apellido de familia es Osiva Y Vasily una vez trabajó con mi madre ¿Y qué? ¿Y puede ser que su suegro mencionara alguna vez el apellido Polekin? No sé nada, nunca compartió sus cosas conmigo ¿Y con su esposo? Con él aún menos, no se llevaban bien Además se retiró hace mucho, así que no desperdicie su tiempo Chica, ¿quiere que cometa un delito de función? Pero es de vida o muerte ¿Tiene esposa o novia? ¿Y por qué? Le gustaría que ella luchara por usted hasta el final La mía no lo haría De acuerdo El día 16, ¿cierto? La noche del 16 Quiero ver quién entregó dos pizzas esa noche Un momento A ver, ¿se ve bien? Sí No veo a nadie Espera, ¿podrías atrasar un poco? Espera, voy a aumentarlo ¿Ya? El hombre de las gafas, sí es él Pero creí que era más joven Ah, ¿no había nadie más? No ¿Cómo te llamas? Daria, ¿por qué? Tienes suerte, Daria Primero porque estoy de buen humor Y segundo porque tengo una excelente memoria visual Conozco a ese tipo ¿En serio? Sí Es un ex convicto, apodado El Topo Es un ladrón reincidente Antes yo trabajé como asistente de la policía de barrio en el suroeste Él era sospechoso de un robo que estábamos investigando ¿Y qué? No se confirmó El Topo dejó de robar tras cumplir otra pena Encontró un trabajo en el cementerio de Troye Kuroskovsje Digamos que se jubiló Parece que no Oiga ¿Podría imprimirlo? No me queda otra ¿Liena? ¿Qué se le ofrece? Soy Esteban Shulga, ¿reconoces? Hice mi pasantía con tu madre A menudo iba por su casa Bueno, antes de que se fueran de Moscú Estiopa Vaya encuentro, perdón Al principio no te reconocí ¿Acaso he cambiado tanto? Bueno, sí Sí que cambia Tú, sin embargo, no Estás más guapa que nunca ¿Y tú sigues trabajando aquí? Sí Desde que Galina Ivanovna me bendijera Sí, sigo aquí Por cierto ¿Cómo está ella? Está más o menos bien Gracias ¿Y tú qué? ¿Eres una estrella de la academia? Bueno, una estrella no Pero sí me doctoré en ciencia Vaya, no tuve ninguna duda al respecto Bueno, ¿qué haces acá? ¿Viniste de visita a tu pueblo natal? No, sabes Mi mamá y yo estamos metidas en problemas bastante graves Necesito conseguir información acerca de la familia Poliekin ¿Polekin es aquel que hirió a Galina Ivanovna? Sí, pero necesito toda la información Sus parientes, antepasados ¿Sabes si algunos de los compañeros de mi mamá siguen trabajando? Liana, ¿ha pasado tanto tiempo? Yo soy su aprendiz y aquí me consideran un abuelito En el departamento no se supo nada más de los Poliekin desde entonces Entonces no sé qué hacer Escucha, tengo una idea Ahora tengo una cita con el etnógrafo local Gurkin Es una celebridad local y es muy extravagante Le robaron el apartamento Ven conmigo Si alguien sabe sobre apellidos Ese entonces es él Gracias por tu ayuda ¿Otra vez quieren preguntarme sobre el robo? No se quiten los zapatos Me devolvieron todas mis cosas Ya me he olvidado de esos gamberros Pasen Solo unas preguntas, Liv Mihailovich También me gustaría pedirle un pequeño favor Mi amiga necesita hacerle una consulta Con mucho gusto ¿En qué puedo ayudarla? Quería preguntarle si sabe algo de los descendientes de la familia Poliekin Tenían una casa en Sohovnaya antes de la guerra Y en los 60 los Poliekin mayores fueron sentenciados Sí, escuché sobre eso Ellos no volvieron a Korchev El hombre falleció en la cárcel Y su esposa se quedó a trabajar y murió más tarde Su hija Raiza y su nieto vivieron en Korchev Pero todos murieron y no tiene descendientes Así que no les puedo ayudar ¿Tal vez tenían parientes cercanos? Un momento, voy a ver Déjenme ver Creo que está aquí A ver Sí, aquí está Semyon Poleskin Tenía un hermano Rodion Pero él se fue de Korchev cuando sus familiares fueron detenidos Fue una deshonra ¿Y a dónde? Ni idea Tampoco sé nada de sus descendientes De veras que lo siento mucho Amigos, ¿tienen frío? Ahora los haré entrar en calor Escuchen, vienen dos clientes al quinto callejón Sí, vale Por favor, sin estupideces, ¿de acuerdo? No te preocupes Voy a controlarlo todo Vamos Les voy a enseñar el camino Vamos ¿Tiene alguna pregunta más? No Entonces yo preguntaré Lev Mihailovich He notado que se puso algo nervioso cuando Le mencionaron el apellido ¿Por qué? ¿Qué? No No, no es nada Estoy tranquilo Leí todos los periódicos, ¿sabe? Y en la última entrevista Usted dijo que estaba escribiendo un libro sobre los delincuentes de Korchev Tal vez se puso usted nervioso por eso Y unido al robo de su apartamento Bueno, yo ¿Y por qué cree usted que...? Veo que tengo razón Vamos Dígame la verdad, ¿desapareció algo más? Los documentos Del archivo Justo ahora estaba escribiendo el capítulo Sobre la investigadora o se lleva ¿Ah, sí? Sí Es una persona increíble Quiero decir, era Ese ladrón puso todo patas arriba en mi oficina y... Y borró los expedientes del caso Pelekin, ¿no? Sí ¿Cómo lo sabe? No lo entiendo ¿A quién le podrían interesar los casos tan... antiguos? Lo que no comprendo yo es cómo guardaba esos expedientes en su casa Se lo puedo explicar Una... Vieja amiga Trabaja en los archivos Le di una pequeña recompensa y... Y ella le entregó los expedientes policiales Solo por un tiempo Los necesito para mi trabajo Su archivo es un desastre Está todo desordenado Hay muchos expedientes antiguos Y yo me aprovecho de eso Pero hay un procedimiento del desecho de los expedientes antiguos Exacto No quería que Tatiana Egorovna tuviera problemas Por eso no dije nada A mí que me importa El trabajo está hecho Tienes que pagar Así que me pagas toda la cantidad hoy O te arrepentirás, ¿entendido? Bien, entonces A las once de la noche Sí, en mi cabaña en el cementerio Trae una botella Recordaremos al fallecido Sin problema Tatiana Egorovna ¿Quién iba a decir que usted anda trapicheando con los casos penales? Está loco Yo nunca... Resulta que Gorkin tiene problemas por su culpa Su apartamento fue robado y los expedientes desaparecieron No me haga perder el tiempo y dígamelo todo ya Los presté solo a Mikhailovich para su labor científica Solo le di los expedientes cuyo plazo de almacenamiento ¿Por qué no eliminó los expedientes? Es otra pregunta Mi pregunta es, ¿quién sabía de esos expedientes? Un hombre vino y me preguntó sobre el archivo de Oseva ¿Y qué aspecto tenía? Era no muy joven, delgado, con gafas Se veía como un ex convicto ¿Y por eso le dio la dirección de Gorkin? No quería decírsela Pero él me dijo que era nieto de convictos ¿De convictos? Sí Me ofreció dinero Ustedes saben qué salario tenemos aquí Es muy bajo Creo que el topo realmente podría ser el asesino Buen trabajo, mi niña Como si fueses un operativo Pero no hagas nada más ahora para no exponerte Es momento de que trabaje el investigador Llámale hoy mismo Él no me cae bien Te guste o no es lo que hay Galina No puedo evitar presumirlo Es mi hijo, Galev Al fin vino a visitar a su mamá Mucho gusto He oído mucho de ti No crean a mi madre Ella siempre exagera Y esta es mi... Nos conocemos Vaya, sí Usted es la de la tienda de flores Mamá, ella tiene una tienda de flores excelente Es muy buena florista A Sofía le encantan sus arreglos florales Y ya sabes Ella es muy difícil de complacer Sofía, ¿es la muchacha con la que vino? Sí, sí Sofía es la hija de Rupsov Un famoso bancario Tal vez han oído hablar de él Es una novia envidiable Pero eligió a mi hijo Miren, ahora se la muestro ¿Verdad que son una pareja muy linda? Sí, realmente lo son ¿Cuándo se casarán? Bueno, no depende de nosotros Lo decidirá el padre de Sofía Por cierto, hoy me invitó a jugar al tenis a las seis Supongo que quiere ponerme a prueba Me tengo que ir ¿Llevarías a Dasha a la ciudad? ¿Tienes cita con un investigador? Por supuesto ¿Le importa si nos tuteamos? De acuerdo ¿A qué te dedicas? Veamos, tengo planes de abrir mi negocio Pero de momento Disfruto de la relación Y me voy adaptando ¿Adaptando? Sí, volví hace poco Estuve en el extranjero No es tan fácil adaptarse a esta realidad Veo Sí, viví en Carolina del Sur Ahí el clima es muy agradable, ¿sabes? Y aquí siempre llueve Bueno, ¿y qué tal en la floristería? ¿Conseguieron arreglar los problemas? Sí, claro Ven a comprar flores Te esperamos ¿Sabes? Me siento un poco incómodo Estoy disfrutando de la vida Y parece que tú tienes problemas ¿Por qué lo dices? Vas con el investigador, ¿no? Todo está bien Para aquí caminaré hasta cerca Dasha Tienes mi número de teléfono, ¿cierto? Sí Si necesitas cualquier ayuda Estoy listo Gracias Ya Vaya historia Siento que me va a explotar la cabeza con todo esto Solo vine a averiguar ¿Quién es ese Phil Polekin? ¿Y por qué está tan enojado con mi mamá? Y resulta que hay otro pariente Que también es delincuente ¿Crees que también es Polekin? Bueno, a juzgar de lo que encontramos Ese Phil es el descendiente Por parte del hermano de Semyon Polekin No hay pruebas comprometedoras contra él Aparte de leyendas familiares Por eso contrató a ese hombre para conseguir los papeles ¿Tal vez él lo mató? Puede ser Aunque el ladrón Tiene otra especialidad Bueno, eso no importa Cuéntame ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué te puedo decir? Ya te he hablado sobre mi trabajo Soy profesora de psicología Y me va muy bien ¿Y qué tal la familia? Estuve Casada dos veces Pero digamos que No funcionó Por eso mi mamá Y mi hijo Son mi familia Me dedico 100% a ellos Ay, estaba tan enamorado de ti hace 30 años ¿En serio? De veras Cuando te fuiste Me quedé destrozado En un momento Yo quería volver Y quedarme aquí para siempre ¿Por qué? Aunque ingresé a la universidad Tenía problemas con los estudios Fui a la universidad de Moscú A menudo repetía los exámenes Yo era una chica provinciana Sola Lejos En una ciudad grande Y una vez de visita Le dije a mi mamá Que quería dejar Los estudios Y ella lo tomó con calma ¿Y por qué no te quedaste? Fue como un milagro Una vez me desperté Y lo recuerdo muy claro Vi por la ventana Un enorme pájaro azul Alguien lo pintó en la cerca Yo pensé que era una señal Por eso volví a Moscú Para continuar mis estudios Y eso es todo Y seguir luchando Y saliste vencedora Perdón, llegué tarde Lo siento Tengo prisa Yo sé quién mató a Phil Un ladrón que trabaja En el cementerio Hoy tiene un encuentro Con alguien Hay que tenderle una emboscada Señorita Osejiva No tendemos emboscada Sin razón Si descubrió nuevos detalles Haga una solicitud Y preséntemela mañana Durante las horas de atención Discúlpame No puedo acompañarte Tengo trabajo No hay problema Gracias por ayudarme Llámame de vez en cuando Y así hablamos Yo por el momento Intentaré averiguar Quien Le robó a Gorkin ¿Qué ocurre? Oye Cuando estoy en Korshev Tengo la extraña sensación De que alguien me está vigilando Es la ciudad Hace mucho que no venías Y se enojó Puede ser Adiós Que vaya bien La llegada de los seres queridos Es una alegría, ¿verdad? Así es Esto me pone feliz Pero nos desviamos Del tema Me encantaría Saber ¿Qué le pasó a Raiza? ¿Usted la metió A la cárcel también? Sí Pero más tarde En realidad No tenía la intención De vengarme Fue castigada Lo suficiente Su esposo Fue condenado Sus bienes Confiscados Sí, 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 sí Una vez llegó Una carta colectiva A la fiscalía De los médicos Y pacientes Del hospital De la ciudad Pidieron defender A una de las enfermeras Fue acusada De robar cosas Personales De los pacientes ¿Le defendieron? Les propuse A los operativos Que Le tendieran Una trampa Ni siquiera Podía imaginar A quién Estaba tendiendo Una trampa Zinaida ¿Ah? El paciente De la sala 4 Murió ¿Ese distrófico? Hay que cambiar La ropa de cama El colchón Y limpiar la sábana Más tarde Cuando todos Van a cenar Con mucho gusto Tanto tenía Ajá Ya le pillamos Sin vergüenza ¿Quieres llevarte Mi dinero? Ahora está claro Quien calumnió A Irina Pero yo no tengo Nada que ver No hice nada Señora Poléjina Está usted detenida Es inútil negarlo Los billetes Están marcados Toma Es una copia De la orden De detención Y llama al hospital Diles que pondremos En libertad A la enfermera Sospechosa Va a estar feliz Como me gusta Cuando hago mi trabajo Y se hace justicia Sí A juzgar Por el acta De allanamiento Poléjina Recibirá su merecido Hay incluso más Galina Ivanovna Cuando supe Que la sospechosa Era Poléjina Se me ocurrió Una gran idea Decidí mandarla Un saludo De su parte ¿A qué te refieres? ¿Se acuerda De la leche condensada? Debería haberla visto Se quedó pálida Cuando la vio ¿En serio? Además de eso Agregué un par De cajas de medicamentos Para acusarla De malversación De bienes del estado No deberías haberlo hecho Yo no sabía Cuántas cosas Nos íbamos a encontrar ¿Sabe? Esa sinvergüenza Merece estar en la cárcel Lo hice también por usted Junia Gracias por tu ayuda Pero es suficiente Saca la medicina De los expedientes ya ¿Por qué? Porque yo Te lo ordeno Olvídate De los Poléjina Ahora Y nunca más Vuelvas a usar Los métodos Así Esto deshonra Nuestra profesión Una vez que empiezas No hay vuelta atrás ¿Me entiendes? Sí Comprendo Ahora vete Gracias por ver el video ah vaya donde estabas en casa no hay nadie y tu celular está apagado qué pasó vamos tranquilízate vamos 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 toma esto ya cálmate no se imagina el susto que me lleve no llame a la policía tenía miedo de que me arrestaran como baña ya se encarga la policía pero sabes que resulta que tú y yo detectamos a la misma persona delgado no muy joven y con gafas sí su apodo es el topo es el quien robó los expedientes de poliquín y parece que fue contratado por phil pero phil fue asesinado el topo negoció la entrega de dinero con alguno de sus clientes pero si phil y el topo fueron asesinados el cliente resulta ser el principal pero a nadie excepto phil se le ocurriría chantajear con los antepasados condenados tal vez hay algo que no sabemos puede ser el abogado me dijo que phil tenía una novia si no me equivoco es cantante me intentaré contactar con ella tengo una cita con el investigador yo misma le pedí que me recibiera aquí tiene son mis razonamientos de porque creo que mi esposo no mató a nadie pase déjeme ver usted sabía que el topo al que describe con tanta elocuencia fue asesinado ayer no alguien le trajo alcohol envenenado y por qué cree que fue asesinado tal vez bebió vodka adulterado y ya los peritos dicen que fue envenenado y cómo sabe que bebió vodka yo no se lo he dicho porque es algo que pasa frecuentemente qué mochila tan bonita tiene daria valerievna la vez pasada también la llevaba pero parece que hoy le falta algo así he perdido el cierre se encontró al lado de la cabaña en el cementerio si fui al cementerio y si vi que el topo estaba muerto me asusté y huí de ahí pero antes de eso vine a pedirle ayuda y usted ni siquiera quiso escucharme si tal vez fue mi error o quizá fue un plan astuto de su familia no entiendo con cierto apoyo profesional se puede proporcionar una coartada o no dejar rastros en la escena del crimen y encontrar un reincidente a quien culpar si o no cree que lo mate yo por ahora no pero los secretos de la familia o seyev me gustan cada vez menos dígaselo a la abuela de su esposo soy corista regresé de la gira y recibí una sorpresa desagradable dinara y si me lo permiten llevaban mucho tiempo juntos sí pero terminamos y volvimos muchas veces no era un ángel pero era un amante increíble además era generoso alguna vez le presentó a sus familiares qué familiares su madre murió y su padre andaba vagando por ahí cómo es un alcohólico deambula por aquí por allá qué raro entonces cómo phil supo de lo que pasó en su familia creo que su padre se lo dijo dijo que vino varias veces para pedirle dinero y fil tenía dinero pues sí bueno tenía altibajos ganaba dinero con juegos y en los últimos tiempos no tenía suerte no sí estaba intentando salir de las deudas justo antes de irme me dijo que había encontrado una persona que le ayudaría a hacer mucho dinero y quién es cuando le pregunté él tomó mi lápiz labial trazó una línea en una toalla y dijo con una voz misteriosa mira este es el rastro del pasado bueno es un lápiz muy caro por eso no se lavó el rastro del pasado y usted está segura de que no fue su hijo quien mató a phil muy segura creo que habrá una pelea por el apartamento no formalizamos nuestra relación y él era el propietario qué tal corchef está mucho más bonito ah por cierto shulga te mandó un saludo gigante gracias este opa era un chico muy bueno creo que estaba enamorado de ti bueno parece que yo era la única que no lo sabía volvamos a nuestro tema el investigador sospecha algo de nosotras él piensa que queremos confundir la investigación y proteger a iván da ya hizo el compromiso de no salir mamita eres nuestra única esperanza de momento no tengo pistas pero sabes lo que me parece raro la venganza contra nosotras es desproporcionada a lo que sucedió después como si se superposieran imágenes no te entiendo supongamos que alguien conoce mi historia travesuras con leche condensada y chantaje por teléfono son una cosa no pero dos asesinatos eso es otra cosa creo que primero tenemos que averiguar por qué el topo mató a su contratista phil y quién fue el tercero que mató al topo puede haber muchas explicaciones por ejemplo el chantaje lo empezó phil lo cual afectó los intereses del tercer sujeto el tercero entonces contrató al topo para matar a phil y cubrió las huellas puede ser hay una cosa más que me preocupa por qué phil querría sacar tanto dinero de nosotros y qué es este rastro del pasado en mi pasado no hay secretos que cuesten tan caro si te refieres a eso ya está aquí no había nadie en casa me sentí muy triste y me dormí que bueno que hayas descansado qué tan la abuela está tratando de ayudarnos me dio una pista interesante y luego te digo fui a la tienda y compré los alimentos para entregarlos a baña compraste el ajo otra vez lo ya no te preocupes lo compraremos mañana hay que hacer una transferencia a la cuenta de la prisión además tenemos que hacer el pago hipotecario cielos no sé de dónde voy a sacar tanto no se preocupe ya conseguiré el dinero para pagar la hipoteca puedo entrar por supuesto violeta quieres tomar una taza de té con gusto mi hija me ha traído golosinas sus familiares vienen muy seguido últimamente sí hay razones y cómo está su nieto su esposa me ha caído me ha caído muy bien se llama dasha no qué desgracia no es ninguna desgracia probaremos que iban es inocente he estado trabajando tantos años como investigadora estoy segura de que lo lograrán no dejo de pensar en los polekin tenían una hija no raiza raiza creció y se convirtió en una chica muy linda pero no le gustaba trabajar así que vivía a expensas de sus amantes hola osito qué tal a dónde vamos al cine o a un restaurante qué le dijiste a mi esposa y qué podía hacer ella vino y armó un escándalo y no me quedó otra que decírselo todo le dije que boba ya tenía tres años y que sólo estábamos esperando que te trasladaran a muscu y que ahora que lo hicieron nos casaríamos y que ella se vaya al diablo eso dijiste tú no quiero que me lleves a moscú no inventes cosas no te prometí nada y en cuanto a boba tengo dudas qué mira crees que puedo tener una esposa con estos antecedentes quieres que pierda el trabajo por ti qué vamos a hacer entonces tendrás que conformarte con que no me pueda resistir a tus encantos me vuelves loco seguro creo que tenemos que hacer una pausa primero para que mi esposa se calme ya le juré que rompí contigo y lo segundo me mandan a un viaje de trabajo al extranjero no quiero tener problemas te han entregado el sobre como siempre bien me tengo que ir pórtate bien por cierto en cuanto regrese vendré a Korshev traeré ropa de moda para ti y chicles para boba ojalá te atragantes con tus chicles GALINA IVANOVNA GALINA IVANOVNA adivine con quién hablé hoy ¿con quién? con Raisa Polegina ella delató a su amante el de Moscú ¿Y qué te dijo? Parece que se aprovechó de un puesto en el ministerio para realizar transacciones cambiarias. Y resulta que lo hizo todo en Korshev. ¡Qué interesante! Sí, hizo un gran escándalo. Descubrimos a los intermediarios, que contactaban con los extranjeros en los lugares de interés. No sabía que Raisa fuera tan consciente. Para mí está claro. Su novio se fue a Moscú y la dejó acá con un hijo. Está ofendida. Ya veo. Por cierto, Poligina dijo que quería seguir ayudándonos. Podríamos aprovecharlo. Además, ella es una mujer muy atractiva. No. Déjala en paz. ¿Me entendiste? Entendido, entendido. ¿Me puedo ir? Sí. Hola, Estiopa. Hola. ¿Estás despierta? Sí, por ahora. ¿Cómo va todo? Bueno, no mucho. Conseguí hablar con el investigador, ¿sabes? Acerca del topo. Parece que no quisiera ayudar. ¿Quiere ocultar algo? Me pareció extraño. No sospecha de nosotros. ¿Sigues pensando que alguien te está persiguiendo? No, no, no. Tal vez fue mi imaginación. Puede ser. Sabes, he estado dándole vueltas. Creo que deberíamos recordar los detalles del ataque contra tu madre. Si no recuerdo mal, ese loco fue el primero que culpabilizó a Galina Ivanovna de parte de todos los polegin. Creo que sí. Deberías conseguir una cita con el antiguo investigador, Alexander Ilyich Pavlov. Hace mucho que se fue de Korshev, ahora trabaja como notario en Moscú. ¿Pero para qué? Fue a él, a quien Galina Ivanovna entregó los casos penales de 1995. Mi nombre es Alexander Ilyich Pavlov. Mucho gusto. ¿Sigue viva nuestra legendaria Galina Ivanovna se lleva? No me lo puedo creer. Sí, imagínese. Ya. Tuve que trabajar duro cuando todos los casos penales de Galina Ivanovna se cargaron sobre mis espaldas. Pero ya no me arrepiento de nada. Más rápido me di cuenta que tenía que abandonar mi profesión. E irme de Korshev. ¿Acaso no le gusta Korshev? Bueno, depende del listón que te pongas. Ahora estoy satisfecho con mi vida, no me puedo quejar. Pero usted también se fue, ¿no? Sí. Después de la lesión, mi madre tuvo una especie de amnesia. No le gusta recordar cosas de esos tiempos, ¿entiende? Tal vez usted recuerda algo de esos eventos. Lo mismo que todos. Nadie quería investigar ese caso. Una empleada del Ministerio Público fue tomada como rehen. Imagínese qué escándalo. ¿Me daría más detalles? Un empresario en bancarrota, Vladimir Polezkin, se hizo pasar por un testigo y penetró en el Ministerio Público. Tomó a su madre como rehen en la oficina. La retuvo durante varias horas, gritando sin parar. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que Galina metió en la cárcel a sus abuelos, que le tendió una trampa a su madre y que ahora quiere destrozarle a él. ¿Y su madre se llamaba Raisa Polekina? Qué raro. Mi mamá no me ha dicho que investigó su caso. Nadie metió en la cárcel a Raisa Polekina. Dicen que ella era informante de Galina. ¿Cómo? Creo que sabe a lo que me refiero. Esa soplona de Raisa fue asesinada por sus compañeros. Y Galina recibió un reconocimiento. ¿Acaso no sabe cómo se construyen carreras exitosas en nuestro oficio? Hola, Estiopa. He hablado con Pavlov. No me contó nada. No quiere recordar el pasado. No, no estoy triste. No, estoy bien. ¿Hay alguna manera de averiguar cómo falleció Raisa Polekina? Pavlov me dijo que esto sucedió como lo en 60. No, no quiero molestar a mamá. No hay documentos. Gorkin. Tienes razón. ¿Podrías hablar con él? Gracias. Es una pena. Tal vez Rita tiene algún trabajo para mí. ¿Cómo? Sí, podría ser promotora. Entonces no, el sueldo es muy bajo. Si hay algo más, avíseme, por favor. ¿Qué pasó? ¿Necesitas el dinero? Habla con mi amigo. ¿Qué ofrece? Limpieza. Por la noche en una clínica. Es justo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque las escobas no son como las flores. No importa lo que eches en el balde, no se marchitarán. Hola, Gleb. Hola, soy Dash. Escuche una historia curiosa. En los años 60 en Korshev, hubo una pandilla parecida a la gata negra de Moscú. Se llamaban a sí mismos los gatos de Korshev. Sí, lo he oído. Ellos se especializaban principalmente en las joyas. Tenían un alejo. Lo organizaron en un lugar inesperado. En la casa de campo del director de la fábrica de tejidos. ¿Cómo dice? El hijo del director también fue involucrado con la pandilla. Pero qué contrariedad. En el año 70, el Comité Anticorrupción vino con una inspección. El director fue detenido. Ejecutaron allanamientos y decomisos. Cuando los bandidos vinieron a revisar el alijo, vieron que estaba vacío. ¿Lo encontró la policía? No lo creo. Si lo hubiesen encontrado, hubieran iniciado un caso penal. Los bandidos empezaron a presionar al tesorero, el hijo del director, y él señaló a Raiza Polégina, la amante de su padre. Dijo que era una confidente policial. Que ella había delatado a su padre y se había llevado las joyas del alijo. Entonces los bandidos mataron a Raiza. Ella repitió hasta el final que no sabía nada. ¿Y qué pasó al final? El alijo desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado. La pandilla se separó. Aunque he escuchado que se reunieron hace poco. No sé, tal vez no es cierto. Liev Mihailovich, dígame, ¿qué tipo de joyas y de objetos valiosos se guardaron en este alijo? Ni idea. Nunca hubo una investigación oficial. Ah, no, espere. Leí que los gatos de Korshev en esos años eran sospechosos de robar una exhibición de joyería regional. ¿Cómo se llamaba? Déjeme pensar. Si no me equivoco... Ah, ya, la caja de Malakita. Vaya, parece que esta historia promete. Allá donde hay joyas hay un asesinato. ¿Sabes qué? Tengo un amigo. Es pintor y marchante de arte. Ve a hablar con él. Tiene un fichero de todas las exposiciones soviéticas. Tal vez él pueda concretarte algo. Por supuesto, ser novio de la hija del oligarca no es fácil. Pero cuando necesito ayuda, ella nunca lo rechaza. Ya le expliqué todo. Ella resolvió tu problema en un minuto. ¿Quieres decir que tu novia tiene un trabajo para mí? Ella no, su padre. ¿El bancario? Sí, va a reunirse con unos amigos suyos y quiere tener unos arreglos florales. ¿Podrías hacerlo tú? Claro, esa es mi especialidad. ¿Y a qué hora tengo que ir? Yo diría que sobre las ocho. No creo que esas gentes lleguen antes de las diez. Te enviaré la dirección. Dijeron que te iban a pagar bien. Gleb, muchísimas gracias. Oye, ¿estás segura de que no quieres que te preste dinero? Segura. Además, mi esposo no se lo tomaría bien. Deja al menos que te invite a un pequeño cóctel. Sí. Pase, por favor. Imagínese. Le dije sobre mi fichero solo una vez. Istiopia lo recuerda. Es un verdadero profesional. Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba la exposición? La caja de Malakita. A ver, año 1968. Aquí está. La exposición robada a caja de Malakita. Bueno, no fue un robo del siglo, más bien un incidente a escala del distrito. ¿Me da información? Claro, tome asiento, por favor. Gracias. Fue una exposición pequeña, pero bastante pretenciosa. Expusieron las obras de los joyeros locales. Fue ampliamente divulgada por los medios y víctima de la publicidad. ¿Qué quiere decir? Los ladrones supieron de esto y robaron casi dos tercios de las joyas. Sin dejar ninguna evidencia. ¿Y no se encontró algo? No. Nada de nada. Ya nadie está buscando estas joyas porque no son muy valiosas. Si quiere, le puedo enseñar algunas fotos. De las joyas robadas. Por favor, eche un vistazo. Gracias. Lena, y ahora la invito a probar mi café. Es mi especialidad. Estoy seguro que le gustará. Muchas gracias, pero me tengo que ir. ¿Podría, por favor, pasarme esto a mi celular? Vamos a probar. Hola, mamá. Hola. ¿Recuerdas el colgante que me diste por la defensa de mi tesis doctoral? No, no pasó nada. Yo iré a verte ahora. Sofía le está buscando una de las chicas nuevas. Dice que es algo urgente. Dígale que entre. Pase, por favor. Perdón las molestias. He venido a ayudarla con las flores. Ah, ya. Gleb me lo dijo. Creo que las flores están en el invernadero. Hablé con el asistente de mi papá. Ya las he visto. Son violetas y no me olvides. Según tengo entendido, hay que hacer una decoración floral. Real. Necesito estimar el tamaño de los jarrones y del propio local. El asistente no entiende lo que quiero y ya queda poco tiempo. Ah, ¿de qué jarrones se está hablando? Podría hacer unos arreglos florales y decorarlos con cinta, pero me importa más el vestido. ¿Cuál vestido? De la florista. Mi padre y sus amigos no tienen imaginación. La vez pasada invitaron hadas y hoy se antojaron con floristas. Son como chicas para fiestas privadas. ¿O algo así? Pero Gleb me dijo que usted necesitaba el dinero. Oiga, creo que nos entendimos mal. Adiós. Admito que te mentí. Te dije que había encargado el colgante por tu defensa. Y a algunas personas no les gusta que le regalen lo usado. ¿Quién te dio ese colgante? Fue un regalo de mis compañeros como agradecimiento. Y entonces, ¿por qué nunca lo usaste? Es que no tuve ocasión. Tú sabes que yo no soy amante de las joyas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué me mires así? Mamá, dime la verdad. ¿Tuviste algo que ver con las joyas robadas de los gatos de Korshev? No entiendo. Por esas joyas mataron a Raisa Polequina. Eso fue de lo que te acusó el terrorista Polequín, ¿no? Y supongo que es el motivo de los asesinatos. Mamita, por favor, dime la verdad. Te lo ruego. Yo lo aceptaré. Si no, no podremos identificar al culpable. Dime una cosa. ¿Crees que soy una investigadora corrupta? Vete, por favor. Mamá, por favor. Vamos a hablarlo para aclarar todo. No quiero hablar contigo. Vete. Vete ahora. No la estoy juzgando. Estoy segura de que mi mamá es una persona honesta. Pero esta profesión puede corromper a cualquiera, ¿verdad? Imagínate en los 70. Tal vez recibió una orden. No sé, por ejemplo, ayudar a esconder las cosas robadas. Mamá estaba embarazada en ese entonces. Mi papá falleció poco antes. Tal vez temía tener que cuidarme sola. O tal vez la asustaron o amenazaron. Y Phil Polekin revivió un nido de alacranes y puso sobre la pista a los bandidos. Ahora estoy segura de que alguien me estaba persiguiendo en Korchev. ¿Y si le hacen daño a mi mamá? Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que ella hizo? Ahora cálmate. No hagas nada precipitado. No te preocupes. Ya veremos qué hacer con los bandidos, las cosas robadas y tu madre. Sinceramente, creo que te equivocas. Envíame una foto del colgante y ve a dormir. ¿Averiguaste algo? Por supuesto. Los nuevos gatos de Korchev son un grupo de hackers. Vaya, una nueva banda. Sí, pero no saben nada de los asuntos de sus antecesores. El nombre es lo único que tienen en común. Gracias, André. Te puedes ir. Una archivera lo está esperando. Ah, que pase. ¿Quería hablar conmigo? Hola, Tatiana Igorovna. Por favor, pase. Siéntese. Necesitamos su ayuda. Pídame lo que quiera. Estoy tan agradecida de que no haya dado curso a este caso. Si no me equivoco, usted trabajó en el Ministerio Público hace 40 años. En el Departamento de Personal. Entonces, significa que usted conocía a la investigadora Oseva, ¿no? Era la mejor investigadora. Eso, por supuesto. Dígame, ¿cómo era ella con sus colegas? La respetaban. A veces se enojaban con ella. Ella no sabía ceder. ¿Y con los jefes? A menudo se enojaban con ella. Porque era una persona con principios. Además, no soportaba que alguien la presionara. Por eso la respetaba. No se imagina la cantidad de regalos que le dieron en la fiesta de despedida. Ah, fue entonces cuando los jefes le regalaron ese colgante. ¿No es así? Oh, hermoso colgante. Pero no se lo regalaron sus jefes, sino nosotros el equipo. Yo también participé. ¿Y dónde lo compraron? No me acuerdo. Ah, el operativo Chuyakin lo compró. Trabajó mucho tiempo con Galina y dijo que compraría el regalo. Nosotros le dimos el dinero. Entonces, Oseva recibió el colgante en el año 95 y fue Chuyakin quien lo compró. Sí dijo que conocía sus gustos. Pero ella no se quedó muy contenta con el regalo. Buena suerte con su cita. Dasha, he venido a pedir perdón. Te puse en una situación incómoda, solo porque Sofía no escucha atentamente lo que le digo. Por eso ella no entendió lo que la pedí, ¿sabes? Y yo no entendí lo que ella me propuso. ¿A tu prometida le parece bien ofrecerme un trabajo de chica de compañía? No te lo tomes a mal. Sofía es como una flor de invernadero. No es consciente de sus actos, ¿sabes? Pero ella no es tan mala como te parece. Toma. ¿Qué es esto? Tus honorarios. Ella me pidió que me disculpara por el malentendido y que te entregara esto. Disculpa aceptada, pero no quiero que me paguen por el papel de la florista. Sobre todo porque no hice este trabajo. La caja está allá. Mi esposa salió a la tienda y yo hago las reparaciones. Mi padre murió y mi esposa quiere alquilar su apartamento. Ya lo sé. Ha venido a hablar sobre la prestación, ¿verdad? Me dijeron que teníamos derecho a una prestación, ya que mi padre era un ex empleado del Ministerio del Interior. Yo trabajo para otro departamento, el de investigaciones. Pero sí que es acerca de su padre. ¿Y qué quería preguntar? Tal vez mi pregunta le parezca rara. El caso es que su padre le regaló a la investigadora Oseva un colgante hace tiempo, como regalo de despedida. ¿Sabe usted dónde pudo conseguirlo? No, ni idea. Mi padre nunca me contó nada. Yo por entonces tenía 17 años. ¿Y cómo sabe que me refiero al año 95? Ah, los periódicos escribieron sobre Oseva, o tal vez mi mamá me lo dijo. La verdad es que no me acuerdo. ¿El auto rojo de ahí fuera, número 403, le pertenece a usted? Ah, sí. ¿Por qué estuvo vigilando a Elena Oseva cuando ella estaba en Korchev? Es solo una coincidencia. Es que mi esposa tiene una fobia. Tiene miedo de que nos quiten este apartamento. No nos llevamos bien con mi padre. Tal vez lo haya dejado a otra persona. Cuando esa mujer vino, mi esposa pensó que era una heredera. Por eso me pidió que la siguiera. ¿Dice que ella es la hija de Oselleva? Sí. Ya, y nosotros no... ¿Y ellas han perdido el colgante? No, el colgante no se perdió. Pero sabe, la historia de su aparición es algo extraña. Siento no poder ayudarle. No sé nada de eso. Está bien. Es hora de que me vaya. Dasha, soy otra vez yo. No me iré hasta que me perdones. Disculpa. Ya te he dicho que no hay problema. Perdón, tengo prisa. Déjame que te lleve. Prefiero ir en autobús. ¿No me perdonas entonces? Déjame entonces que te acompañe hasta la parada. De acuerdo. Valia. Dime. Un investigador ha venido. El que trabajó con Oselleva. ¿Y si se lo entregamos para evitar problemas? ¿Estás loco? Escóndelo. ¿Dónde? Por ahora al lado de la tumba de tu padre. Nadie lo podrá encontrar allí. Y luego veremos. Hazlo ahora mismo. De acuerdo. Sácalo. Me has dejado claro que desprecias el dinero y a la gente rica. ¿Pero no crees que cualquier ser humano desearía ser rico? Es lo normal. De hecho es lo mismo que el deseo de ser libre. Da igual lo que digan los moralistas esos. Oye. No es que desprecie el dinero. Esto es estúpido. En cuanto a los deseos. Lo único que deseamos mi suegre y yo es probar que Vanny es inocente. Y encontrar al responsable. Dasha. Eres una muchacha increíble. Me vuelves loco, ¿sabes? ¡Estás loco, idiota! Buenos días de nuevo. ¿A dónde van? ¿Qué es eso? ¿Quién es usted y qué quiere de nosotros? Valia. Es el empleado de la policía. No. No quiero. Es nuestro. ¿Suyo? Es herencia. Por una vez tuvimos suerte. Lo le damos de mi tacaño suegro. Vuelvan a la casa. Quiero que me cuenten todo. Estoy tan cansado de los interrogatorios. El abogado dijo que ya iban a entregar el caso a los tribunales. Pero aún no lo hizo. No lo hará. Pero tú no te rindas. Si te presionan, no firmes nada. ¿Tú cómo estás? Yo tampoco me doy por vencida. Estoy ganando para pagar la hipoteca. Encontré un trabajo extra. ¿Como una modelo? Sí, una modelo de Kling. ¿De qué? Soy una... Auxiliar de limpieza. Dasha, te extraño tanto. Yo también te extraño. Pero, ¿sabes? Solo ahora me he dado cuenta de que... Somos una pareja. No, 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 no. Todo es culpa de esa maldita hucha. Mi padre arruinó su vida y la de nosotros. Valentina, cálmate ya. Quizás sea mejor que usted nos haya pillado. Mi esposa ha perdido el juicio. Está bien, empecemos desde el principio. ¿Cómo es que su padre consiguió las joyas robadas de los gatos de Korshev? Raiza, se las dio. ¿Raiza Poligina? Fue informadora y amante de mi padre durante muchos años. Oye, llegaron dos vagones con... Mercancías escasas ilegales, son seda y algo más. No importa. Lo importante es que averiguaste cuándo se descargarían. Planificaremos una operación para este día y listo. Tengo... Una cosa importante que decirte. Dime. El hijito del director de la fábrica está involucrado con los bandidos. Se aprovechan de él para guardarlo robado. ¿Cómo sabes eso? Ayer su papá vino a la casa de campo por primera vez en mucho tiempo. Comprobó el escondite y vio una caja desconocida con joyas. Presionó a su hijo y él se lo dijo todo. Eso significa que habrá dos descubrimientos. Déjame abrazarte. Espera, espera. Tengo un plan mejor. El papá aún no sabe qué hacer con las joyas. Tiene miedo a la policía y a los bandidos. Así que las joyas están allí. ¿Y qué? Avísame cuándo se realizará la operación. Sacaré las joyas y las esconderé en otro lugar. Habrán detenciones y allanamientos de esa mafia de tejidos. Los bandidos pensarán que sus joyas se encontraron. No sabrán quién se las llevó. ¿Estás loca? Yuya. Por favor, no habrá una segunda oportunidad. Vi, esa caja está llena de joyas y oro. Podríamos vivir como reyes. No te puedes pasar toda la vida trabajando en la policía. Podríamos casarnos. Recogería a boba del pueblo. Podríamos vivir en Crimea. No seas estúpida. Nos atraparán. No. Esperaremos a que todo se calme. Tengo un escondite en mi casa. Mi papá lo hizo. Está en la cocina, debajo del suelo. Lo pondremos ahí y esperaremos. Es todo. No. No quiero que vuelvas a decirme eso. ¿Me ha llamado? ¿Sabes que Raisa Polekina fue brutalmente asesinada? Sí, he estado en la escena del crimen. Me dijeron que ella era amante del director de la fábrica de tejidos. ¿Fuiste tú quien llevó su caso? Sí. ¿Entonces no me obedeciste? ¿Fue tu confidente? La relación entre Polekina y Yermolavef era una mera coincidencia. Ya. Vete. ¿Ha averiguado algo? ¿Por qué la mataron? Polekina no tiene nada que ver con la mafia de los tejidos. Seguro fue asesinada por celos. El hijo del director desapareció. Dicen que también estaba enamorado de Polekina y celoso de su padre. ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces dice que las joyas no le hicieron feliz a su padre? Nunca llegó a venderlas. Al principio temía la venganza de los bandidos. Después tenía miedo de que Oselleva se enterara de esto. Y luego se convirtió en un avaro sospechoso. No tenían que gastar el dinero. Polekina fue el amor de su vida, ¿no es así? Sí. Cuando ella falleció, su vida se vino abajo. Sus compañeros dicen que de joven era alegre. Yo no me acuerdo de eso. Pero decidió casarse con su madre. Sí. Se casó, se divorció y pagó pensión alimenticia. Pero no estaba feliz. Nos comunicamos poco. ¿Y cómo supo usted sobre las joyas? Fue poco tiempo antes de su muerte. Un día un hombre vino a verlo. Y le preguntó sobre los Polekina y los papeles. Sí, creo que sí. Mi padre me dijo que él parecía un delincuente y llevaba gafas. Mi padre se asustó tanto que le dio un infarto. Me llamó al hospital y me lo contó todo sobre Raiza y sobre Oselleva. ¿Y qué le dijo sobre Galina Ivanovna? La lesionaron por su culpa. ¿Se refiere al ataque? Sí. Bubba, el hijo de Raiza, encontró a mi padre cuando creció. Lo vio en la infancia. Y le preguntó cómo murió su madre. Mi padre temió que se enterara de lo de las joyas. Y le echó toda la culpa a Oselleva. Dijo que Raiza era informante de Oselleva. Y él era nada más que un enlace. Bubba se puso furioso. Entonces su padre le regaló el colgante a Oselleva como compensación. Mi padre quería que compartiéramos las joyas con ella. Pero mi esposa dijo que no. Fueron los Chunagen quienes te vigilaron. Ellos se enteraron de que tu apellido era Oselleva. Pensaron que tu mamá te envió a reclamar su parte. Sabes, a mí no me importa. Estoy contenta de que mi madre no haya estado involucrada en esta historia. Muchas, muchas gracias, Estiopa. Eres un gran, gran detective. Qué pena que no te hayas ido de Korshev. ¿Qué quieres decir? Bueno, uno puede ayudar a la gente en cualquier sitio, ¿no? Pero si vivieras en una ciudad más grande, tendrías más oportunidades. Sabes, a mí también me da mucha pena que etiquetes a las personas como lo hiciste con tu madre. Sí, tienes razón, estaba equivocada. Gracias por haberme escuchado. No te preocupes más por nosotros. A partir de aquí podemos. Adiós. Mamá. Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Qué bueno que se hayan reconciliado. Galena estaba agobiada. Pero no expreso sus sentimientos. Gleb también me extrañaba mientras estudiaba en Carolina del Sur. Pero no me lo demostraba. Mamá, vamos adentro. Hay mucha humedad. Quiero tomar el aire. ¿Estás tan triste por lo que dije? Lo que no entiendo es... ¿Por qué Raisa prefirió morir en vez de dar las joyas? No lo sé. Tal vez no pensó que la matarían. O quizás porque fue muy tacaña, como todos los Polekin. Qué horror. Siento mucha pena por el destino de Junya. Quizás es culpa mía. Tomó el camino equivocado por mi juego con la leche condensada. Mamá, ¿qué tienes? Es un montaje. Eso es lo que es. No entiendo. Esa historia con la leche condensada y Phil parece ser un montaje. ¿Quién está ahí? Dash, ven a desayunar conmigo. Pero... Tenemos que decidir qué hacer. Dash. Dash. ¿Otra vez usaste mi secador de pelo? Dasha. El teléfono móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura. No, ella no ha venido ni llamado. Le daré una paliza. ¿Pero por qué? Las cosas no se hacen así. Los de la generación virtual son unos irresponsables. Espere. Dash fue a su trabajo extra ayer. Eso mismo. Es lo que le estoy diciendo. La ayudé a encontrar ese trabajo. Mi compañero está muy enojado con ella. Dijo que Dasha se fue. No puede ser. Sí. Dejó todo y se fue. Además, ni siquiera puso la alarma en la oficina. ¿Dónde está esta oficina? ¿Aló? Perdiste a tu familiar, ¿verdad? Lo único que encontrarás en la oficina son escobas. Y Dasha no está. Qué lástima, ¿verdad? ¿Dónde está Dasha? Eso. Dependerá de tu hijo. No entiendo. Pues es sencillo. Ese imbécil tiene que cumplir una condena o no volverá a ver a su esposa. Que elijan. Y no hagan cosas estúpidas. Un movimiento equivocado y acabaré con ella. ¡Adelante! ¡Adelante! Mire esto. Es todo lo que conseguí encontrar acerca de Vladimir Polekin. No es mucho. Ese terrorista aprensor tenía una esposa llamada Larisa Polekin. Y en los papeles de la fiscalía decía que no. No, nadie lo averiguó. El caso fue cerrado debido a la muerte del sospechoso. A nadie le importaba si tenía esposa o no. Pero sí la tenía. Se divorciaron tres meses antes de esos eventos. ¿Cómo lo supiste? Encontré a su vecina. De entonces, mientras vivían bien, se amaron mucho. Pero cuando Vladimir tuvo problemas con su negocio, todo se arruinó. Él siempre estaba nervioso. Ella lloraba. Finalmente se divorciaron. ¿Encontraron al otro? Parece que sí. Cuando se divorciaron, ella se fue de Korchev. Aún no he averiguado dónde. Nadie lo sabe. ¿Tenían hijos? La vecina dice que no. Pero que yo sepa, se comunicaban poco. Tal vez ella se haya olvidado. Está bien. Intenta encontrar algo más. De acuerdo. Antes me decías otra cosa. Sí, pero las circunstancias cambiaron. Yo... He hablado con el investigador y el abogado. Si dices que no eras consciente de tus actos... No voy a reconocer mi culpa por algo que no he hecho. Dasha piensa lo mismo. ¿Ella sabe lo que tú piensas? No, claro que no. Báñatelo, ruego. Haz lo que te digo. Por el bien de Dasha. ¿Qué pasa con ella? Sí. Por favor, hazlo. Te lo ruego. Confieso tu responsabilidad. Por favor. De acuerdo. Lo haré. Te lo prometo, mamá. No te preocupes, por favor. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Me he dado cuenta de que solo una persona al tanto de sus asuntos podría interpretar la venganza de los poliégines. ¿No podrías preguntárselo a tu madre? Si Vladimir Poliégine tenía un hijo, tal vez este hijo tuvo un conflicto con su pariente, Phil. Y entonces pudo haberlo matado. ¿Qué opinas? Sabes, eso ya no importa. Es que... Bania ya ha firmado una confesión. Estiopa, por favor. No te metas en este asunto. Y no me llames más. Perdón. El padre de Sofía finalmente fijó la fecha de la boda. Le ofreció a Gleb dirigir uno de los departamentos del banco. Y le dijo que esto era solo el principio. Ay, estoy tan nerviosa. ¿Por qué? Bueno, por la boda. También me preocupa cómo Gleb se adaptará a su nuevo trabajo. Es un niño muy dotado, pero a veces muy impulsivo. Seguro todo saldrá muy bien. Eso espero. Escuche, quería preguntarle, ¿cómo terminó su historia con los Polekin? Terminó mal. Muy mal. Siéntese, por favor. ¿Vino por el caso Coservis? Yo tengo mis razones. Es un asunto personal. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? ¿Quién soy? Soy Polekin. ¿Sorprendida? ¿No le suena este apellido? Destrozaste a toda mi familia. Pagarás por lo que hiciste. ¿Tienes miedo? Yo también tenía miedo. Ve a recibirlos. Están a punto de llegar. Apártense de la puerta. Sí, tenía mucho miedo. Cuando mis abuelos fueron a la cárcel. Cuando los bandidos traicionaron a mi mamá. Estaba tan asustado que traté de vivir una vida honesta. Y lo logré. Monté mi propio negocio. Me hice rico. Me casé. Y luego... ¡Todo se fue a la mierda! ¡Todo esto es culpa tuya! Juro que no tengo nada que ver con su quiebra. A menudo el negocio es así. No creo ni una palabra. Es por tu culpa. Quería tener un hijo. Te voy a matar. Y Lara volverá conmigo. Necesitaba contarlo. Ahora me siento mejor. Dejemos atrás el pasado. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? No necesito servicios bancarios. No necesito servicios bancarios. Estiopa. Liana, ábreme la puerta. Estoy acá. ¿Por qué has llegado? Te dije que resolveremos nosotros nuestros problemas. No digas estupideces. Quiero que me cuentes con detalle qué ha ocurrido ahora. Dasha fue secuestrada. Dijeron que sí. Vanya va a la cárcel. La devolverán. Ya se lo he dicho a mi propio hijo. No sé por qué no me llaman. Quizás la mamá. Escúchame. A partir de ahora yo me encargaré de esto. Esto ya es asunto de hombres. Cálmate. Todo irá bien. No es la primera vez. Pero tenemos poco tiempo. ¿De quién es ese jeep? De Kiriev. Mira. Será mejor que te lleve a su galería. Allí estarás a salvo. Roman Vitalevich. Le llamé. Mi apellido es Shulga. Ah, usted es de Korchev. Es acerca del topo, ¿no? Vaya a la oficina 210 y hable con Mohov. Ahora él está al cargo del topo. ¿Y qué hay del caso de Osieva? También lo he terminado. Será calificado como un crimen pasional. Estoy preparando una decisión para llevar el caso a los tribunales. ¿No dijo que tenía una reunión? Sí, a las 12. Por eso estoy muy apurado. No debería. ¿Por qué? Hace una hora se emitió un documento de colaboración conjunta en la investigación entre Moscú y Korchev. ¿Para qué? Los casos de asesinato de Poliegin, el robo de apartamento de Gorkin y el asesinato del topo van a ser unidos. También se agregará el caso de secuestro de una persona. No sé si está al tanto. Pero la esposa de su procesado fue secuestrada. ¡Tonterías! Mayor, deje de hacerse el estúpido. Sabe muy bien que el caso de Osieva no es un simple caso criminal pasional. Mire, por ejemplo, este... Ah, perdón. Objeto de arte. ¿Le gusta? Es raro. Eso es poco decir. El autor piensa que ha creado una obra maestra. ¿Le gusta? Por favor, déjeme prepararla a una taza de café. Siéntese. Gracias. Lena... Corazón, no se preocupe. Si mi compañero Shuga hace algo, lo hace a la perfección. Todo va a estar bien. ¿Sabía cuántos criminales neutralizó en su vida? Más que objetos de arte, tiene mi galería. Y hay muchos, créame. ¿En serio? Entonces, ¿por qué sigue siendo un investigador ordinario? Bueno, no es ordinario. Aunque no le gusta el uniforme, es teniente coronel. Y recientemente fue coronel y dirigió el departamento de investigación. Qué curioso. ¿Y qué pasó? En pocas palabras, se mantuvo firme en sus principios y este es el resultado. Alumno de mi madre. Sí, mi coronel. Examinamos la oficina en la que fue secuestrada Daria o se lleva. No encontramos nada. Pero hay una pista. Un auto fue robado cerca esa misma noche. Sí, se encontró por la mañana en otro lado de la ciudad. Vino un sinólogo con un perro. Dice que a Daria o se lleva, se la llevaron en ese auto. Shulga fue allí. Lo tengo. ¿Qué tal? Hemos tenido mucha suerte. El secuestrador no es tonto. La secuestró en un antiguo auto extranjero. Sí, para que nadie sospechara nada. Eso es. Pero él no podía imaginar que el dueño de ese auto tuviera un GPS instalado. Incluso tiene un historial de rutas. Échale un vistazo. Es la ruta del auto desde que lo robaron hasta que lo encontraron. Fue robado aquí, ¿no? Mira el temporizador. Durante 10 minutos, el auto estuvo en el callejón detrás de la oficina. Y después... Se dirigió hacia el noroeste sin detenerse. Aquí lo puedes ver. Y terminó a las afueras de la ciudad, donde las casas adosadas. Y en este punto, la señal desapareció. Parece que entró en el garaje. A la media hora, la señal volvió a aparecer. Y el auto regresó hacia la ciudad. Probablemente haya dejado a la chica en este edificio. Es lo más probable. ¿Qué tal? ¿Le gusta? Está muy bueno. ¿Y cuál es su relación con Estiopa? ¿Son amigos de la juventud o él le brinda servicios legales a usted? Mejor dicho, yo le brindo servicios a él. Lena, soy... Su agente de arte. ¿Agente de arte? ¿Acaso no sabías... Que Estiopa pinta cuadros? Y tiene talento. ¿Quiere decir que... Tiene sus obras en su galería? Ahora no. A Estiopa no le importa la cantidad. Lo hace en su tiempo libre por placer. Sin embargo, sus cuadros tienen éxito. No duran mucho en mi galería. Se venden rápido. Por cierto, los extranjeros también se interesan por su obra. Hace poco tuve una exposición personal en Lausana. Y aquí en Rusia tiene exposiciones a menudo. ¿De verdad no lo sabía? No, llevamos tiempo sin vernos. Y a decir verdad, no entiendo mucho de arte moderno, para ser sincera. No hay guardias en el lugar. Los muchachos piensan que tampoco hay nadie en casa. De igual manera, estreme en las precauciones. Manos a la obra. Vamos. Vamos, Estefan Petrovich. ¡Está aquí! ¡Está aquí! Llama a la ambulancia. Gracias, muchachos. Se pueden ir. Estefan Petrovich, nos vamos. Aguarda en un momento. ¿Cómo está la chica, doctor? En sueño e inducida por fármacos. Está estable, pero es demasiado pronto para hacer predicciones. ¿Por qué? La persona que le puso la inyección es un torpe. Desde luego, no busquen al criminal entre los médicos. Bueno, ¿qué? ¿Encontraron algo? Solo las huellas antiguas, ni una fresca. El criminal usó guantes, ¿no es así? Sí, y cubre zapatos. Porro visto es muy pulcro. ¿A qué se debe? Se llevó la jeringa y las ampollas usadas. No las botó. Además, limpió todo por aquí. Y parece que lo hizo con toallitas húmedas de empaque individual. ¿Por qué piensa eso? Échale un vistazo. ¿Ah? Espere. A ver, tal vez haya huellas. No lo creo. Iván Petrovich, lo aclaramos. Esta casa ha estado alquilada desde hace tres años. ¿Y quién es el inquilino? Sofía Elinichna Rupstoba. Es la hija de un banquero. Escuche. Si mi padre se entera de esto en lugar de la boda, me va a matar. ¿Y por qué se involucró en un crimen? Yo no lo sabía. Me engañaron. Está bien. ¿Quién pudo haberla engañado así? Un usuario llamado Vengador me escribió en las redes sociales. ¿Qué alguien intentaba seducir a Gleb? No le creí y me mandó una foto. En la que aparecían besándose y me di cuenta de que era esa florista su protegida. ¿Entonces decidió vengarse de ella? Me lo propuso ese Vengador. Dijo que por dinero le daría una lección a esa perra. Que la encerraría, pero no que la dañaría. Y yo podría vigilar a Gleb. ¿De verdad creyó que su novio la cambiaría por una simple florista? Claro que no. Creo que él solo quería divertirse un poco antes de la boda. Pero debería haber reaccionado. ¿Y entonces qué hizo usted? Le transferí dinero. Y le permití usar mi casa. Usaba esta casa para fiestas. Mi padre no sabe nada. Ya, cálmese. Tome. ¿Y cuánto costaría si guardáramos esto en secreto? ¿Cuánto pedirían? Vaya, ¿está dispuesto a venderse usted? No, gracias. Además, su padre seguro nos pagaría mejor. No pasa nada, mi niña. Todo saldrá bien. ¿Qué? ¿Otra vez te sientes mal? Elena, lo siento. No logré conseguir el dinero para pagar la hipoteca. Y siempre olvido comprar el ajo. Y te llevaste mi secador de pelo. ¿Qué tal? ¿Va todo bien? Sí. ¿No crees que te dieron el alta muy pronto? No. No hay lugar como el hogar. Entonces, tengo una pregunta. Solo una. Dasha, ¿acaso tienes alguna idea de quién pudo secuestrarte? ¿Quién lo hizo? Algunos detalles, lo que sea. Me atacó por la espalda. Me oprimió el cuello y enseguida me puso una inyección. Me dolió mucho y perdí el conocimiento. Resulta que la única pista es las toallitas húmedas. Y aún no está claro si ese tipo las trajo él mismo o las encontró en la casa de Rupsova. Ella dice que no presta atención a esas cosas. ¿Y a quién pa' qué te refieres? ¿No te dije? No. Encontramos un envoltorio de toallitas húmedas en la casa donde estuvo Dasha. Aquí está. Los peritos me lo devolvieron hoy. No hay huellas. Creo que pertenecen a una mujer. Ahí hay patas y huellas. Pertenece al estilo de... Sofía. ¿Qué ocurre? No entiendo. Tengo la sensación de haberlo visto antes. Pero bueno. Esas patas y huellas se ven en todas partes. Entendido. Está bien. Vayamos con Ognie Boy. ¿El investigador? ¿Para qué? Tienes unos documentos que firmar. Y yo... Debo trabajar. Vamos. Disculpe. ¿Usted es Iván Petrovich? Sí. Soy Sayasnikov. A sus órdenes. Acabo de regresar. Visité a mi familia. Pregunta indiscreta. ¿Lleva esta lata consigo como un recordatorio? Esta es una ayuda visual para un diabético principiante. Ya, pero dígame una cosa. Prefiero usar mermelada o leche condensada. Normalmente uso la leche condensada. Es más práctico porque la lata no se rompe. Pero una vez usé la mermelada. Creo que fue antes de irme. ¿Y por qué? Es que le di la leche condensada a una encantadora dama. Se le antojó recordar el sabor de su juventud. ¿A cuál dama? A Violeta Palovnag-Bragina. Es su amiga, ¿no? Ajá. Excelente. Excelente. Manténme al tanto. He hablado con mi agente de Korshev. ¿Con Andri? Sí. ¿Puedes creerlo? Él logró encontrar a una amiga de Larissa, la esposa de Vladimir Palihim. Resulta que ella escapó de su esposo cuando aún estaba embarazada. Fue en el año 95. Después se mudó con sus conocidos a Yakutia. La última vez envió una carta desde Lensk. Dijo que iba al hospital para el mantenimiento del embarazo y que estaba esperando un niño. Eso es todo. Luego la comunicación se cortó y no volvió a hablar. Aquel año ocurrió una terrible inundación en Yakutia. Se perdieron muchos documentos especiales. Pero si los Poliagin tuvieron un descendiente... Pero esto no solucionará nada. ¿Por qué lo dices? No creo que recuerde. Era muy pequeño. Mi mamá piensa en lo mismo. No debemos buscar en el pasado. Hay que buscar en el presente. ¿Acaso sabes algo? No, nada. Perdona. ¿Sidinara? ¿Cómo? Ya, ahora vamos. Vamos. El padre de Phil acaba de aparecer. Galina, se lo juro. No sé nada de eso. ¿Por qué lo hizo? Un hombre me llamó el día anterior. Me dijo que era un viejo amigo suyo. Dijo que venía de lejos y que quería visitarla aquí para hacerle una sorpresa. Pero antes de eso quería hacerle una broma. ¿Y qué? Y me pidió que pusiera una lata de leche condensada en su mesita de noche. Bueno, para intrigarla y complacerla. Entonces tomé prestada la lata de Sashashnikov. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba escrito allí. Y cuando usted se puso mal, me asusté y decidí no decirle nada. Se lo ruego, perdóneme. No tenía la intención de hacer nada malo. ¿Todavía está aquí? Ahí está, ese maldito vagabundo. Tenía el presentimiento que tendría que mudarme. Puedes llamar a quien quiera. Este apartamento es mío. Y los muebles también, porque soy su padre y heredero. Además, soy discapacitado y veterano. Si quieres, te enseño los papeles. Ya hablaremos del apartamento. A mí lo que me interesa ahora son sus lazos familiares. Entonces, usted es el padre de Phil Paliegin, ¿cierto? Pues claro. Es mi hijo. Carne de mi carne. En paz descanse. ¿Y qué parentesco tiene con los Paliegin de Korshev? ¿Con quién? Me refiero a los Paliegin, los que vivieron en Korshev. ¿Korshev? No conozco esa ciudad. Somos de Argánchez. De allí somos. Y Phil era moscovita. Yo también voy a vivir en Moscú. Y tú eres una toña nadie. Galina Ivanovna tenía razón. El rastro del pasado es una escenificación. El rastro. Espera. Dina, ¿recuerda que me mostró una toalla con el rastro de lápiz labial? Sí. ¿Podría enseñármelo? Sí, claro. Oye, ¿y tienes esa toallita? ¿Qué toallita? El envoltorio con una pata. Ah, sí. Aquí está. Sí. Aquí tiene. Gracias. Mira esto. Mira. ¿Lo ves? Ajá. Resulta que no fue casualidad que Phil haya dibujado este trazo. No toque mi toalla. Démela. Cállate. ¿Quién te dijo que esa toalla es tuya, eh? Ahora entiendo lo que me confundió. Es este trazo. Lo vi en algún lugar. Tengo que ir al trabajo ahora mismo. ¿A dónde vas? A la universidad. Luba. ¿Ah? Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo está Vania? ¿Es bueno su abogado? Ahora no tengo tiempo para explicarlo. ¿No sabes la dirección de Baglayev? ¿Ya se ha ido? Pensé que lo sabías. Baglayev no se ha ido al extranjero. La orden de expulsión fue cancelada. Su papito decidió que sería más barato que estudiara aquí. ¿Y dónde está? Acabo de verlo saliendo de la oficina del rector. Chao. Los veo por la noche. Adiós. Adiós. Baglayev, espera. ¿Qué quiere? Igual no me expulsarán. No, no, no. No es eso. ¿Tienes a mano los folletos que me mostraste? ¿Los de la universidad extranjera? Sí. ¿En tu mochila? Sí. Enséñamelos. ¿Qué es esto? Es la pata del tigre, el logotipo de la universidad de Clapson. ¿Qué significa el trazo? Bueno, es su signo distintivo. Dicen que es una huella de un tigre de verdad. Y el animal tenía una cicatriz en su pata. ¿Y en qué áreas se especializa la universidad? Ni idea. Si no me equivoco, mi padre quería que estudiara gestión química. Por desgracia, cambió de idea. ¿Te da pena? Claro. Tienen equipos deportivos grandiosos. Además, esa zona es un balneario. Se encuentra en la Carolina del Sur. Ya. Me lo llevo. Gracias. ¿Estás segura? Absolutamente. Hay algo que hacer con urgencia. No apresures las cosas. Tenemos que reunir más información. Así, entenderemos de qué se trata todo esto. Y entonces, podremos actuar. No sé. En cualquier caso, quiero llevar a mi mamá a casa. Estoy de acuerdo. Pero primero me gustaría hablar con Galina Ivanovna. Perdón, te llamo luego. Violeta, querida. ¿Por qué me está evitando? Ya le dije que no estoy enojada con usted. Sí, pero no puedo dejar de sentirme culpable. No tiene por qué sentirse culpable. Más todavía que mañana me voy de aquí. ¿En serio? Dios mío. Dios mío. Mi hija quiere llevarme a vivir con ella. Dice que se siente sola. Qué pena. Sí, a mí también me da pena. Amo la libertad y la compañía igual que usted. Por cierto, quiero hacer una pequeña cena de despedida. Ya he hablado con el cocinero. Usted está invitada. Ay, no sé. Esto es un poco incómodo. No acepto un no. Pruebe esto. Un poquito, Iván. No. No caeré en la tentación. Para eso tengo mi recordatorio. Galina Ivanovna, qué pena que usted se va. Nosotros admiramos su amor a la vida y su capacidad para mantenerse en forma. Brindemos con té, porque Galina Ivanovna vuelva con nosotros. Salud. Gracias, mis queridos. Nunca digas nunca. Por ahora prefiero estar al lado de mi hija. Le deseamos que sus problemas familiares se solucionen cuanto antes. Mañana todos saldremos a despedirnos de usted. ¿Ya qué hora se va? Aún no lo sé. Además de mi amada hija Elena, mañana vendrá un perito del Ministerio de Cultura. ¿En serio y para qué? Es una larga historia. Debido a problemas, mi hija y yo decidimos vender uno de los colgantes antiguos que tenemos. Sí, creo que es una buena solución. Elena es una persona muy sensata. Por eso pidió a un conocido suyo que tasara el colgante. Es pintor, ¿saben? ¿Y qué dijo? ¿Es valioso? Cuesta un dineral. Resulta que el colgante perteneció a un magnate de la revolución. Tiene un valor histórico. Bueno, de momento no estamos seguras. Pero mañana el especialista dará su veredicto. Mis bellas damas, si el veredicto del perito resulta ser positivo, nuestra residencia pasará a la historia de la cultura. ¿Qué les parece eso? Ha, 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 ha. ¿Lo ve? Resulta que teníamos razón. La codicia prevaleció sobre la prudencia. Yo, ahora se lo explico todo. Ya verá las explicaciones en el salón. Los oyentes nos están esperando. Usted no tenga prisa. La esperaremos. Galina, yo... ¿Quién lo hubiera pensado? Tranquila. Ahora vienen. Siéntase todo, va a estar. Ella lo dirá todo. Ella contará todo. Justo como pensábamos. Su hijo estaba esperando al lado de la residencia a que ella le entregara el colgante. No es cierto. Es todo culpa mía. Tengo cleptomanía. Y mi hijo solo trató de convencerme de que no lo hiciera. Bonita versión. El problema es que no encaja con los hechos. Empecemos desde el principio. Sí, por supuesto. Por favor, pónganse cómodos. Para que no queden dudas, les digo que solo expondré los hechos. En primer lugar, nuestra querida señora Braguina no es una viuda rica que haya decidido por su cuenta vivir en una residencia de ancianos. Bueno, en un tiempo fue rica, pero lo perdió todo debido a las estafas de su hijo despistado. No se atreva a decir eso de Kreb. Gaste todo mi dinero en su educación. Sí, no la quiero contradecir. Usted está en lo cierto. Un día Gleb decidió madurar y usted vendió su casa, lo último que tenía, para enviar a su hijo a estudiar al extranjero. Por eso se mudó acá, pero fue un error. Gleb rápido perdió el interés por sus estudios, pero en las playas de Carolina del Sur conoció a la hija del famoso banquero, Rupsov, y entendió que un matrimonio ventajoso era justo lo que él necesitaba. Decidió dejar los estudios de la universidad y volver a Moscú. Y ahora, la única esperanza de la familia Braguin era el casamiento con su prometida Sofía. Teniendo un aspecto físico atractivo, Gleb fácilmente logró conquistar a la chica. El problema es que de repente se cruzó en su camino Phil Paliégin. ¿Y cómo sucedió esto? Fue un encuentro casual. Phil era el hijo de la ex empleada del hogar de los Braguin. En su juventud e infancia, Gleb solía imputarle a él la culpa de sus actos. ¿Acaso no cumplió condena en su lugar? No podrán probarlo. Bueno, sea como fuere, él lo sabía todo. Que de decírselas a Rupsov, usted podría haber acabado en la cárcel en lugar de casarse con su hija. Entonces, no le quedaba otra que acabar con Phil. Y gracias al apellido de Phil y a la inmensa curiosidad de la señora Braguina, se les ocurrió la idea de significar la venganza de los poliégimen. No entiendo. Empecé a contarle a mi vecina sobre los poliégimen después de todo lo que comenzó. Mamita, acuérdate de tus memorias. ¿De mis memorias? Sí, las que tú no terminaste. Seguro estaban en tu cajón. La señora Braguina, que mete la nariz en todas las habitaciones, leyó el contenido de su cuaderno hace mucho tiempo. Entonces, en cierta medida, ella conocía con todo detalle la historia. Tenemos muchas pruebas en su contra, así que mejor que nos diga la verdad. Bueno, reconozco que fui yo el que la mandó matar. Phil era el jugador. Nunca me hubiera dejado en paz. ¿Por qué contrató al topo? Pues, es que es caro contratar a un asesino profesional. Todo es culpa de ese viejo. Detalle. Me dijo, no quiero volver a la cárcel. Inventa algo para que no sospechen. Me dijo que encontrara un chivo expiatorio que tuviera un motivo para matar a Phil. Me haría un descuento y esta versión les parecería a los policías muy verosímicos. Por eso decidió aprovecharse del caso de Osieva. ¿Y qué? Phil era un poliégimen. Además, el nieto de Osieva se dedica a la lucha libre. Era el candidato perfecto. Lo único que quedaba era torcerle el cuello a Phil. Y el topo lo hizo a la perfección. ¿Cómo organizaron las pruebas falsas? Mi madre me lo contó todo sobre Chunia. El topo fue a verlo a Korshev para sacarle documentos antiguos. Para hacer que pareciera que Phil era pariente de los poliégimen de Korshev. Pero lamentablemente... Murió. Sin embargo, el topo consiguió algo mejor. Sí. Documentos judiciales. Tuvimos la suerte de que se conservaran. Digamos que todo salió perfecto. Phil fue neutralizado e Iván estaría en la cárcel como un año o dos. Todo saldría perfecto. Pero la familia Osieva lo veía de otra manera. Ellos están locos. Mi madre solo hablaba de las versiones absurdas que se les ocurría. No me quedó otra opción que eliminar al topo. ¿Lo hizo usted mismo? Por supuesto que sí. No tenía dinero para contratar a alguien. Encontré fármacos especiales. Después de todo, aprendí algo en Clapson. Y cuando los Osieff tuvieron dudas del cuento de Polijin, usted decidió secuestrar a Dasha. Sí, pero eso tampoco funcionó. Estaba realmente cansado de todo esto. Mi madre me llamó un día y me contó todo sobre este colgante caro. Pensé que pronto tendría que escaparme y que me vendría bien para tiempos futuros. Siento decepcionarle, amigo. Pero ese colgante no es caro. ¿En serio? ¿Entonces a mi madre no le imputarán nada? Estoy seguro de que me sacará de esta, como siempre. No se imagina los conocidos que tiene. No se imagina los conocidos que tiene. Cuidado. Cuidado. Buenas tardes. Lena, corazón, buenas tardes. Me alegro de verlo, pero he venido a hablar con Esteban. Le prometí que vendría antes, pero no pude. Fui a recoger a mi hijo. ¿Lo dejaron libre? Sí, gracias a Dios. No he podido contactar a Suga. ¿Tiene algún problema con su celular? No, simplemente lo ha apagado. Está en el avión. Esteban Petrovich. ¿Se fue? Sí. Le mandó saludos y dijo que la llamaría un día de estos. Ah, y hay una cosa más. Ha dejado un recuerdo para usted. Es este cuadro. Disculpe si le interrumpo a Arkady Leach. Aquí tiene el plan de estudio y la lista de temas para la conferencia. Está más linda que nunca. Las vacaciones le vinieron bien. Gracias. Los festejos se acabaron. ¿Qué le parece si celebramos mi premio a solas? No, gracias, Arkady Leach. Los festejos se acabaron. Disculpe. Soficha vino a nuestra florería con otro novio. Eso da igual. Tengo algo importante que decirles. La comisión aceptó nuestra casa. ¿Nos entregarán las chafes? Por supuesto. Ahora tendremos que ponernos con las reformas y decorarlo. Pero lo haremos solos. Me encantaría hacerlo a nuestro gusto. Estarán orgullosas de nosotros. Y tú de mí. Mamá, ¿por qué estás triste? No dejo de pensar en los polequín, los braguín. Y la codicia humana en general. Es lo que destruye a todo ser humano. La codicia. Es muy difícil vencerla. ¿Y qué hice yo para oponerme a todo esto? ¿Luché? ¿Y sesenificaciones? No solo eso. Acuérdate de nuestro baño. ¿Ah? Sí, está aquí. Es un milagro que lo haya encontrado. La madre del niño murió por complicaciones del parto. Tenía sepsis. Y el niño está bien. Imagínense. Hemos traído todos los documentos necesarios. ¿Está todo bien? Sí. Todo bien. Y díganme quién es el adoptante. Yo. Elena o Seba. ¿Segura de que quiere hacerlo? Usted es tan joven y guapa. ¿Qué va a hacer cuando tenga sus propios hijos? Vamos a quererlo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando tenga sus propios hijos? ¿Qué va a hacer cuando tenga sus propios hijos? ¿Qué va a hacer cuando tenga sus propios hijos? ¿Qué va a hacer cuando tenga sus propios hijos? ¿Qué va a hacer cuando tenga sus propios hijos? Gracias por ver el video.